Es que Enchi, gente, ha vuelto. Finalmenchi. Finalmente, gente. Súbeme esa musiquita, dale. Súbeme esa musiquita, dale. Súbeme esa musiquita, dale. Se viene Enchi. Gente, miren esto. Miren esta shield. Última partida. 21 del 2. 21 del 2. Gente, estamos a domingo 4 de abril. Domingo de resurrección. A partir de ahora, domingo de resurrección de Enchi. Cuando le dé a este botón, vamos a volver a ver finalmente a Mario Otaku, a Manin y a toda la peña, gente. Sabe. Imaginen que no carga. Toca madera. Gente, cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 4, 1. Ojo. Estoy sudando frío ahora mismo. Estoy sudando frío ahora mismo. Estoy sudando frío ahora mismo. Estuvieron aquí, cante todo el rato. Estamos hablando de mi hombre Mario Otaku. Manin. ¿Qué pasa con Manin? Lo llevan a cuestas a Manin. No estoy llorando. Lo llevan a cuestas. La ganga. Ahora mismo está acá. Me acuerdo que habíamos venido aquí a lutear esta zona. La luteamos. Y ahora es tiempo de volver a Carvallo, gente. Carvallo es esta ciudad de aquí que hemos construido nosotros. Está en pleno proceso de construcción. Me acuerdo perfectamente que habíamos hecho una expansión de Carvallo. Está por construirse. Incluyendo esta zona de aquí. Lore puro de la serie, gente. La esquinita del amor. El huequecito del amor, gente. Que es donde viene aquí la peña papá y tal. Sales de fiesta, no sé qué. Solamente hay una casa. Obviamente no te vas a llevar a tu ligue a casa. Vienes a la esquinita del amor. Tienes aquí una y aquí otra. Doble esquinita del amor. Y ya estaría. Podemos seguir jugando, gente. Ha vuelto Genshi. ¿Le damos caña o qué? Se ve que aquí pasó algo, ¿no? Que hubo alguna invasión o algo. Y está la peña. Miau la han reventado. A ver qué tareas tienen. Miau, procesador. Están picando. Esta peña se dedica básicamente a picar aquí. Y a mover las cosas para aquí. Muchas gracias por los subs, gente. Después Leonames, vale. Está la peña aquí picando y tal. Esa es la función que tiene esto. Me habéis dicho que por qué no amurallo la zona esta también. Eso será para la próxima expansión, ¿no? De Carballo. Y también tenemos aquí una plantación de cactus. Con tremenda cocina que está aquí dentro. Pero no se puede ver ahora mismo. Entonces, alguien se debería encargar de reventar estos gils. Que están muriendo. Cuando digo reventar, me refiero a... Pillar los cadáveres porque van a... Puedes poner el test chiquito de barro tuya, por favor, mani. Es que para los gameplays en stream en Twitch, chequeadme Twitch, no los pongo porque entiendo que tenéis el chat allá. Pero para YouTube sí que saldrá aquí, ¿vale? Los pongo después en pospo. Pospo. He dicho pospo, ¿eh, gente? Cuando me refiero... Lo siento, man. Muchas gracias por los bits. Prefiero así. Modo cine y tal. Cuando me refiero a limpiar esto, me refiero a... Agarrar estos mens. Gente, acabo de ver que hemos llegado a los 3.027 espectadores. Muchas gracias a todos, gente. Todos los domingos vamos a estar aquí con el Kenshi, ¿vale? Agradecido de corazón, gente. Pensaba que mi carrera como YouTube había terminado en el momento en el que se perdió el PC. De nuevo aprovecho para dar las gracias a la peña, gente. El apoyo ha sido brutal hoy. Y seguimos para adelante con esta shit, ¿no? Hugo para ustedes, gente. Gracias al Liril. Me pongo. Cuando me refiero a reventar estos mens, me refiero a meterlos aquí. Horno para cadáveres. Bueno, es una costumbre que tenemos aquí en Carvallo. Cuando la peña muere, solemos, para que no cause mucha... Pues eso, atraigan mierdas como moscas o animales salvajes, los metemos aquí. Es un proceso bastante kawaii de su ne lo que hacemos aquí. Y debería haber alguien encargado de hacer esto. Hay dos granjas, por lo que veo. Una aquí y otra aquí. Esta debe ser nueva. La debimos hacer hace poco. Muchas gracias, man. Por ese tercer mes. Pero veo que no hay nadie, ¿no? O sea... Entonces, igual lo que hago es... Primero de todo, vamos a hacer algo... No, primero de todo, vamos a ir con la ganga. Me aclaro. Hace mucho que no juego, gente, perdón. Vamos a hacer una cosa. A Soto la vamos a encargar que aparte de que pique y todo eso... Le meta aquí. O sea, su tarea sea eliminar cadáveres como tarea número uno y después ya venga a trabajar. Pero mientras haya cadáveres que limpiar, los limpia. O sea, limpiar es una analogía de meterlos en un puto horno. Como veis, el juego es bastante family friendly y tal. Y estos men seguirán trabajando aquí. Vamos a encargarnos de la ganga, porque la ganga está fuera de Carvallo. Ahora mismo, Alistar. Full inventario. Esto lo podemos convertir en dinero. De dinero vamos bastante bien. 4.740. Entiendo que tenemos comida para volver, ¿no? Sí, Mario Taco tiene un pan para repartir. De hambre va bastante bien la peña. Sí que están empezando a pillar hambre, pero... Pero sí. Cada uno lleva una mochila con cosas para vender. Este lleva un huevo de armas, ¿no? Este es nuestro equipo... Son nuestros mejores peleadores, básicamente. Muchas gracias por su 100 bit. Así que vamos a hacer por volver. Estaba pausado el juego todo el rato. Procedo a darle a play por primera vez, gente. Vamos a volver a Carvallo. Donde estamos, el problema que hay es que suele haber bastantes peleas y tal. De hecho, aquí tuvimos una pelea. Antes me acuerdo del capítulo anterior. Manin creo que ya puede caminar, ¿no? ¿Quién está llevando a Manin? Ruka está llevando a Manin. A ver, suelta al Manin. Sí, ya puede caminar. Vale. Está un poco canteado el Manin. Vamos a ir en sigilo. Por si acaso nos encontramos con bandidos. Pero en principio, el objetivo es movernos de aquí. Hasta aquí. Es un camino de la Virgen. Gente, si ustedes ven... Que en Carvallo Team... Empieza a haber como cosas rojas alrededor. En plan de peligro. Griten, ¿vale? Ponéis... O algo así en el chat. Eso quiere decir que nos van a atacar Carvallo. Que Carvallo ahora mismo está bastante... Pues eso, al aire. Tenemos a nuestros mejores peleadores aquí, gente. Y veo que hay peña también encargada aquí de ingenierear, ¿no? Mi home formula... Mi home formula tiene muchas movidas por hacer. Son cinco... Y aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un apunte. Si el audio está un poco reventado, si escucháis mucho eco... Con un ruido de fondo, como de motor. En plan de... Un poco de saturación. Es que... Pues eso, me acabo de mudar hace poco. La habitación la tengo valdeira full. E iré poniendo cositas, ¿vale? Una cosa, por ejemplo, un fondo detrás. Estaría bien. Pido perdón. Por adelantado. Se vendrá. Entonces ahora convendría... Escautear a estos mens. Primero de todo, voy a guardar... Para toda la peña que nunca haya visto Domingos de Kenshi... Una norma que nos hemos puesto es... Solamente podemos tirar una carga... ¿Sabes? Por ejemplo, imagínate. Ahora viene aquí un gigante tal... Y nos revienta a todos. Pues podemos tirar... Una carga por episodio, nada más. Si el episodio es muy largo... Igual podría ser discutible. O podría estar justificado... Mira, incinerando. Han incinerado un cadáver. Esto ha sido desde Carballo, ¿eh? Eso. Igual sería justo... Tirar doble carga. Esto es un campamento de... Bandidos de la polvareda. Son bastantes, en verdad. De estadísticas, nuestros PJs no van mal. Manin es... Katana Master. Mario Ataco. Le sabe la katana también... Pero ahora mismo lo estamos entrenando a Kenpo. Estamos entrenando a Kenpo porque... Es super Ataco. Mario Ataco, entonces lo suyo es que le sepa un poco al Karate. Ustedes saben. Ruka. Como pueden ver... También buenas stats. Alistar. Le sabe el sigilo bastante. Alistar va a ser un toro. Es un puto tanque. Ken. Full peleador. Vale, muchas gracias por este invite. Rane, el gigante, que en realidad es una chica. La gigante. Le sabe full. Es de los mejores peleadores que tenemos junto con Ken. Y Johanna. Fue... Si mal no recuerdo, ustedes sabrán mejor que yo. Fue un prisionero que hicimos en un viaje que hicimos al sur del mapa, ¿verdad? A un territorio que había como unas facciones de estas razas raros. La habíamos hecho prisionera. Y le dijimos que si se quería unir a nuestra ganga y tal. Y se unió a la ganga, la Johanna. Johanna, el nombre está puesto por... Por la voz de Loquendo que lee las donaciones. Se llama Johanna. Lo pone en el rollo. Se llama... O sea, le ha puesto el nombre Loquendo. No se lo he puesto yo. Es full todo. O sea, ataque melee es probablemente el mejor que tenemos. O sea, dobla en stats... Al resto de personajes. Es nuestro mejor peleador de lejos. Johanna. Si ustedes... Están en Domingo de Kenshi, que es hoy. Y no vienen de traje. Johanna les parte la madre. Básicamente. Así que cuidado. Vamos a chequear un poco lo que hace aquí la peña. Mientras la ganga sigue moviéndose. Echad un ojo aquí. También hay en la ciudad. Están estos men que han decidido quedarse. Los mercenarios estos. Los cazadores de tecnología. A veces hay uno de ellos que podemos hablar con él para pedirles ayuda a cambio de dinero. En plan, si viniese aquí un ejército de la Virgen. O aunque no sea de la Virgen. Podemos hablar con uno de ellos que no sé dónde está, tío. Y eso, les ofreces como mil cash y te ayudan por un día. Pero parece que todo bien. La idea de Carvallos molaría que fuese autosostenible. O sea, lo que estamos haciendo hasta ahora para el tema de la comida. Que nuestros personajes tienen hambre y tal. Es comerciar en el bar este de aquí. Que por cierto, ya no lo podemos hacer. Porque creo que alguien, algún grupo de algo arrasó el bar. De hecho lo estuvimos looteando. O subir hasta la ciudad de esta que está medio reventada. Bueno, más bien está reventada excepto dos casas. Una de ellas que es un bar. Ahora pillamos full comida. Y tenemos aquí un barril de comida. Aquí lo ven. Para que la peña coma. Normalmente cuando tienen hambre. Normalmente. Normalmente y no normalmente. O sea, siempre que tienen hambre. Los personajes por defecto acuden a este barril a comer. Entonces la idea es eso. Tener esto lleno de comida para que no haya problemas. Estas láminas de masticar es producción propia. Gracias a estas granjas que estamos haciendo aquí. Hacemos cactus. Y los cactus. Un momento. Pillamos aquí a mi home Otaku. Y aquí hay unas cocinas. Y aquí hacemos básicamente eso. Láminas de masticar. Con los cactus. Poniendo un cactus aquí. Y agua. Generamos láminas de masticar. No es carne. No es esta comida. ¿Por qué estás entrenando mal? Se ha puesto a entrenar. Es su tiempo libre. Esto me lo veis. El juego tiene su complejidad. O sea, es. No es solamente un. Un rol. O sea. Mezcla muchos estilos de juego. Entonces ahora creo que lo que está pasando. Si mal no tengo entendido. Nunca había profundizado tantísimo el juego. O sea. Mis runs normales. Eran. Hacer el heal a full. Y pasármelo bien. Tal. Pero nunca había invertido. Bueno. En realidad. Tanto tiempo como hasta ahora. Sí. Pero. Eso. Según he podido investigar. Y según me habéis comentado. Los comentarios de YouTube. Y que los leo. Los de los episodios de Kenshi. Cuando. Los personajes tienen. Un salto para ti. Al domingo. De Rex. S. De Kenshi. Muchas gracias man. Según tengo entendido. Los personajes tienen como un. Un tiempo que es libre para ellos. O algo así. Puede ser. Entonces pueden decidir hacer. Cosas. En este caso no es así. Porque. Ahora chequeando aquí. Pues. Cuando no trabaja. En la granja de cactus. Uno. O en la granja de cactus. Dos. Trabaja. Veis. Ahora se ha ido al pozo. A hacer no sé qué. O a. Si esto es el pozo. ¿No? Si el pozo. Si no tiene trabajo. En la granja de cactus. En la otra granja de cactus. En el pozo. En el tanque de agua. O en el depósito cactus. Se pone a entrenar. Que también hay una mesa de investigación aquí. Es que estamos entrenando. O sea. Nada. Porque no hay libros. Pero. Tenemos aquí. Tecnología para investigar. A full. Robótica. Los botiquines normales. De primeros o así. Les igual interesaba. Pillar libros. Y estudiar alguna movida. Pero en principio vamos a. Vamos a hacer que vuelva. La ganga. Y después. Pensamos en. En una quest. Para la ganga. Me habéis dicho también. Que es. Taladro mineral. Pozos 3. Pozos 2. Colector de lluvia. Aquí no llueve. En este. Armazones constructivos grandes. Camas. Me habéis dicho que las camas también es muy interesante. Que se. O sea. Que conviene. Que investigue camas. Por ahora vamos a volver con la ganga. Y después. Miramos que hacer. La ganga está bastante fuerte. Ahora podríamos aprovechar un poco. Para tirar de belicismo. De hecho. De hecho. Me acuerdo que en el último capítulo. Por esta zona de aquí. Habíamos liberado a unos mens. Y habíamos ido mucho más al sur. De hecho es aquí. En un sitio del sur. Nos habíamos encontrado con peña a nivel altísima. Y no nos habíamos querido pelear con ellos. Porque nos hubiesen partido la madre. Pero también habíamos ido a un puesto de la nación sagrada. Que tenía esclavos. No era como la zona inicial. De esta run. Que es full. O sea. Es un. Es entre montañas. Un hueco en el que estar lleno de esclavos. Y es muy chungo escapar. Era una. Una cosa más pequeña. Y habíamos rescatado a un men. Existe la posibilidad. Cuando rescatas a peña. Que está esclavizada. Se unan a tu equipo. Pero. En este caso no fue así. Contexto de que es la nación sagrada. La nación sagrada. Es una facción del juego. Nosotros empezamos la run aquí. En el día 3 de enero. Que empezó. El primer. El primer game. Bien. Facción nación sagrada. Está guapa. Está guapa. Está guaperina gente. Está facherín. Igual me la abro. Igual. Tiro un poco de. De. De facherín. Pero espérense. Nación sagrada. Eso. Este men de aquí. O sea. Esta zona de aquí. La inicial. El renacimiento. Que es donde están todos esclavizados. Esta también es nación sagrada. Todo es nación sagrada en realidad. Y de hecho vamos a pasar por esta ciudad. Que es la. Que es de la nación sagrada también. O sea que hay que tener cuidado. La movida de la nación sagrada. Pues es eso. Es una facción que ocupa. Gran parte de esta. De este territorio. No sé exactamente cuánto. Pero todo esto es nación sagrada. Hasta aquí. Hasta aquí. Más o menos. Pila creo que es nación sagrada. Y Carvalho está en el límite. Entonces. El objetivo. Ideal. Ahora mismo. Para la ganga. Es. Vengarnos de la puta nación sagrada. Es posible reventar ciudades. Es posible. Espero que redite saque el juje en la boda y al juje en el domingo de quince. Gracias por su cien bit. Y a zacatarik por los cien bit. Mister Jojo Bro. Leiza. No muerto. El Brody. Sky Nimes. Sweep. Locotron. Un momento. Perdón. Gente. Locotron. La Piedra Mena. Fede Kick. El Lyric. Jenkins. Gikono. Calvoberto. Gente. Y a Scratch. También. A Damiano. Ahora mismo no estamos para reventar una ciudad tocha en realidad. Pero pues una granjita igual sí. ¿Sabes? O sea, no es mala ganga esta que tenemos aquí. Lo que pasa es que ahora mismo. Pues es eso. El hambre está ahí. No están al cien por cien. Mira, René por ejemplo. La cabeza la tiene un poco reventada. Kang la tiene bastante reventada. El estómago también. Entonces. Un día que hicieran una. Que se tirasen unos días de descanso en Carvallo. Y mientras. Vendemos todo lo que lleva Alistar. Que no es poco. Podemos reclutar a más gente. Pero entiendo que ahora mismo tampoco interesa mucho reclutar a más gente. De comida vamos bien. Mira esto. 1.272. 2.822. Está muy bien. De dinero. Quiero decir. Yo lo que me fijo es en el valor. Más que nada. Lo primero que miro es el valor. Y después las estadísticas. Si es que me interesa equiparlo. O sea. Si aquí veo 2.822. Aquí por lo que sea. Veo 6.000. Miro las estadísticas. Muchas gracias por ese cuarto mes. Después comprobo las estadísticas. Y veo si les interesa o no. Los personajes. Según el arma que lleves combate en distinto. Entonces por ejemplo. Manin. Full otaku. Lleva katana. Y lleva un arma a distancia también. Bien. Entonces. Para los uno pa' uno. Le va Fetain. De lejos. Le sabe. Pero por ejemplo. Si se le echan 3 encima. Caga. Vamos ahora a jugar aquí con un poco de calma. Acabamos de entrar. En una ciudad que probablemente sea. La ciudad blue. Nación sagrada. Porque la nación sagrada se caracteriza por tener. Estatuas. De este men. Que es el líder de la nación sagrada. Aquí en el renacimiento. Que es las minas principales. De donde empezamos la run. Hay una estatua gigantesca. De esto. Igual ocupa. Pues como. Esta plaza de aquí. Entonces. Una de las movidas de la nación sagrada. Es que no tragan a la peña. En plan. Si no eres humano. No te dan bola. Y si vas. Con. Razas. Que no sean humanas. Pues te dicen. Que entregues a. Tu gente no. No humana. Fuck. Fuck. Them racistas gente. No. No vamos a entrar. O sea. Si realmente te haces. O sea. Puedes jugar al juego. Y hacerte la nación sagrada. Y todo eso. Pero. No lo veo muy claro. Lo que podríamos hacer ahora. Por ejemplo. Para evitar carga. Pillar a Mario Otaco. A Mario Otaco no le van a decir nada. Cuando era esclavo. Y ex esclavo. Si que te podían decir algo. Porque detectan. Que eras esclavo. Cuando hacen esclavos. A la gente. Los de la nación sagrada. Son así. Esclavizan. No son los únicos creo. Les cortan el pelo. Entonces. Tu personaje se queda literalmente calvo gente. Y después les vuelve a crecer el pelo. Miren. Ves. Con el peinado ese Otaco que lleva. Entonces Mario fue calvo una temporada. En esa temporada. Te detectan como si fueras calvo. Y te revientan. Ahora mismo si quisiésemos. Podríamos ir con Mario Otaco. Y con Alistar. Para aquí. Entrar en la tienda. Y vender. Si es que hubiese una tienda. Que no tiene pinta de que haya una tienda. Sí. Aquí. El bar este. Pero que les jodan. Que les jodan. Muchas gracias al. Goldboy por ese prime. El burro. Con los 100 bit. Andrez. Segundo más con el prime. Y una saludación. Para el Wilfred. Cracky. Ojo. Voy a gastar 50.000 lags. Para decirle al chat. Que escriba dos puntos. Sube. Para una sub. Gratis en el canal. Un saludo a mi vieja. No estaría de más. Dough. Un saludo para tu vieja. Muchas gracias por esa saludación. Por ese farneo de puntitos. Entonces vamos a seguir así gente. Vamos a seguir a la. Estamos ya bastante cerca. Si formásemos un buen. Lo mejor es que hay que pasar por aquí. Si formásemos una buena. Descubierto. Granja sagrada. Si formásemos una buena granja. O sea. Una buena granja. Sí. Una buena ganga. Los podíamos funar. Directamente. Pero. Aún no estamos así. Quizá una mina pequeña. ¿Sabes? Una mina de minar. Gente. Pues. Sí que podríamos. Reventarla. Pero. Una ciudad. Yo creo que no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cuando fuimos a rescatar a Mario Taco. Habíamos fichado. A un montón de. De mercenarios. Que son. Peña. Bastante entrenado. En plan. Johanna type. Combatientes. Y no pudimos. O sea. Hay. Realmente aquí ves a estos soldados de aquí. Pero. En cada casa hay más. Mira. Aquí hay patrullando. No podemos. O sea. Ni siquiera podríamos. Iríamos bastante justos para los de la puerta. No creo que. De una granjita no estaría de más. Aunque también van bastante. Chetados. Vamos a rodear la ciudad. Para que no nos vean. Seguimos en sigilo. Lo suyo es. Bajar por aquí. ¿No? Bajar por aquí. Y después. Creo que hay que pasar por aquí. Subir por aquí. En algún sitio. Y volver para Carvallo. ¿Y esto? Base rebelde. Hay una base rebelde. Enfrente a Carvallo. Vale. Está trabajando. ¿Dónde está esa base rebelde? Ah. Indica esto. Sin más. Sin más. Sin más. Pero sí que por aquí. Parecía que había peña. A veces. Acampan mercenarios aquí. Y a veces Carvallo. Vienen. En plan. Es atacado por mercenarios. Y bandidos. Y peña así. Como los que están aquí. Debería haber peña. No. Estos son. Estos loot. Ya los han limpiado. Pues ya los han limpiado. Pero sí. Se ve que los tenemos contratados a estos. O sea que hicimos una contratación en el último episodio o algo así. Porque nos están siguiendo. Ya te hackearon. O Twitter. O en impostor. Colgo foto a haciendo. Y pasar por ti. Y de nuestras oraciones por la resurrección de quien se fueron escuchadas. Aleluya. Así es. Me fui hacke aquí. Me voy aquí. Me voy a abrir la camisa gente. Porque ya estoy sudando como un gil. Entonces. Sale. Sale construcción. Ahora mismo. Es eso. El proceso que se está llevando en Carvallo es. Se pica esta mierda. Para producir aquí. Materiales de construcción. Los materiales de construcción. Se ponen en estos muros. Y cuando se ponen pues. Se hace el puto muro. O sea no tiene mucho más. Cuanto más muro mejor gente. Los muritos me interesan. La verdad que le pasa a Fórmula. Se lo está pensando. ¿Y esto qué? Esto no se está trabajando. ¿Qué pasa aquí? Parece que no acabo de incendiarse esto. Parece que está pasando algo aquí. Está pasando algo aquí. Tiro al muro interior. Por ahora no tengo mucha prisa. En verdad. Ahí se ha puesto a trabajar Fórmula. Por ahora no tengo mucha prisa. Porque total. Si nos invaden. Tengo entendido. Podría ser. Que cuando atacas a la nación sagrada. Hay que hacer una rampa de acceso aquí. Y otra aquí. Puede ser que. Incluso por aquí también. Puede ser. Puede ser. Si abre la camisa. Se yo paja. Un heel. Un heel. Muchas gracias. Fueron el segundo mes con el Prime. Cuando atacas a la nación sagrada. Creo que te fichan. Te dejan fichado. Entonces igual. Convendría no meternos en problemas todavía. Porque como vengan los de la nación sagrada. Cagamos. ¿Qué dice el man? Facto. Muchas gracias por esos 100 bits. Ahora mismo. Como lo tengo hecho. Para entrar al Carvalho. Por hitbox. En plan. La única forma de subir. Ves que hay que aquí. Cuando pones el ratón por aquí. Te pone que no es. Accesible. Esta zona no es caminable. Por aquí tampoco. O sea. Lo hemos visto bien. Muchas gracias a usted. Por ese tercer mes con el Prime. Está medido esto. Más o menos. Lo he aprovechado. La única forma de entrar al Carvalho. Porque por aquí. A no ser que te pongas a romper muros. Por aquí tampoco puedes entrar. Porque esto es. Inexpugnable. Inexpugnable. Gente. Cuidado. Tengo bachiller. Entonces la única forma de acceder. Es. Muchas gracias man. Tercer mes del Ravel Solar. Única forma de acceso por aquí. Si algún men quiere entrar. Tiene que hacer así. Tu, 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 tu. Y seguir el muro pegadito al muro. Porque ya por aquí ya no puedes caminar. ¿Sabes? Entonces haces un tubo aquí. Tu, 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 tu. Por aquí. Y aquí. Mi idea. Se cierra la puerta aquí. Full ballestas por aquí. Como estas que tenemos. Y los men que quieran entrar. Pum, 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 pum. Que rompen la puerta. Retirada para atrás. Se vienen aquí. Pum, 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 pum. Incluso no estaría de más. Abrir esto. Y cerrar esto. Cerrar esto. Dejarlos encerrados aquí. Pum, 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 pum. ¿Entienden? Pero para que suceda eso. Primero hay que construir todo. Hostia. He visto aquí a Hotlongs. He pensado que tal. Vale. Estos han quedado parados. Porque soy tremendo gil. Vamos a avanzar un poco con la ganga. Si tienes la Biblia de los de la Nación Sagrada. Y te van con otros. Les puedes decir que eres su amo. Y te dejarán en paz. No funciona con Robots. Pero sí con Chex. Sí con Hypes. Y tal. También mola un poco. En plan. Hacer el roleito. ¿Sabes? De. De no darles bola. Está guapo. O sea. Tampoco me mola jugarlo al pie. Es que los menes legaron antes de que termine el muro. Y para el Iza. Muchas gracias por su tiempo. Capitán King. Me acuerdo que por esta zona había mercenarios. ¿Verdad? O algo así. No pueden. Pueden nadar. Me da miedo de que haya bichos. En verdad. Porque esto se ve bastante tropical. Creo que sí que pueden nadar. Sale bañito, gente. Sale bañito, ¿no? ¿Balestas? Tienen que ser más anchos como los que tienes en el primer muro. Un saludo a Zeta de Zerdo. Un saludo. No me jodas. No me jodas, man. Pues no se pueden poner ballestas. Entiendo que son mejorables, ¿no? O sea, que estos muros los puedo mejorar. Supongo que más adelante, cuando estudien muros más potentes, ¿no? ¿Por qué los llevan sigilo? ¿Para subir stats? ¿Para subir stats? ¿Para evitar comerme una mierda también. Pero bueno, si no, no pasa nada. O sea, la idea es defenderse. ¿Sabes? Espero que no haya siris aquí. Es muy profundo el agua. Ojo. Salió una nadada, gente. Alistar. Alistar. ¿Quién le dice a Alistar que así no es como se nada? ¿Quién le dice que así no es como se nada? ¿Quién le dice? Alistar. ¿Qué haces? Eso no es... Eso no es scroll. Eso ni scroll ni... Alistar. Tiene hambre el cabrón. Instrucción muro defensivo 2. Hay que estudiar muro defensivo 3, gente. En la universidad de Kenshi. Aprobaste muro defensivo 1. Cuidado con muro defensivo 2, que se dice que es bastante jodido. Entiendo que muro defensivo 3 se permitirá poner ballestas, ¿no? O sea, tampoco voy a desmantelar toda esa mierda. Si no, se ponen en el suelo y ya está. Ven lo que les decía. Por eso voy en sigilo. Gran paladín de la nación sagrada. Paladín. Sirviente sagrado. Unos bits para reconstruir el muro. Muchas gracias, man. Por esos 500 bits. No podemos pegarnos contra estos, en verdad. Esto significa que hemos sido vistos un poco. Ya no hemos sido vistos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para 7. La movida es que, mira. Manin, ataque, 9. Defensa, 17. Gran paladín. Ataque, 58. Defensa, 65. Ni siquiera Johanna tiene esos stats. ¿Sabes? No estamos para pelear. El problema con tus muros es que están muy... Bajos y están chuecos. Creo que tiene que estar medio recto para que funcionen las ballestas. Bueno, si no, no pasa nada. Con tal de que mantengan a la gente fuera, me llega. ¿No? ¿Ganaste combates más difíciles? Sí, pero ahora no me voy a poner a pelear, gente. Acordarse que solamente tengo una carga. O sea, no es como si pudiera... ¿Sabes qué tiro? La carga aquí. No sale, ¿no? No voy a hacer una pelea que tampoco vamos a ganar. Además, es que voy full equipo. O sea, la idea es volver y... Vender y después ya me meter en peleas. Cuidado que vienen otros. ¿Dónde vienen otros? Allá. No vienen acá. Suban. Hemos sido vistos, gente. Corran. Corran. ¿Qué le pasó a Johanna? Debe ir full equipo, ¿no? Johanna. Esto de añadiendo materiales es en carvallo. El juego, como veis, es bastante... Ah, se lo ha subado. Está bien. Está bien. Estos no son tan potentes. Estos no son tan potentes. No tienen un líder ahí de la virgen. Pero es que es eso. No me voy a meter en problemas, ¿eh? Johanna, ¿qué le pasa? Eso ha sido un auto guardado, gente. Ah, que va full shit. Va full shit. Esto también conviene porque sube stats, ¿eh? Si va full equipo. Pero bueno, tardamos un poco más. No pasa nada. Los voy a poner en sigilo. Y a carvallo directamente, ¿no? Entiendo que ahora pasarían por minas sagradas y tal. Voy a tirar un save. Y vamos a ver lo de los muros de carvallo. Porque ahora me he chinao. ¿Quieres decir que en estos muros no se pueden poner...? Vaya, estas. En estos sí. Es porque son muy pequeños. Vamos a hacer una prueba. Hostia, si es que tampoco... Vale, rampa sí. ¿Cómo cojones le subo la altura? Hostia, ¿con este teclado? Es medio teclado, no es el entero. Ustedes saben cómo... Sí, ¿dónde cojones está eso? Ah, aquí. No. Más. No. No es, gente. No es... No es... Me he rayado. Es con alt F4, ¿no? Se pueden poner muros encima de los muros. No se pueden poner rampas de un muro a otro, ¿no? Igual no era mal hacer un... Una defensa extra por aquí. La rampa se puede hacer. No se puede hacer una rampa. Ahí también. Incluso por aquí, ¿no? Claro, es que esto está bastante raro, en verdad. O sea, esto está bien raro, ¿no? No se puede. El tamaño de las ventanas de los muros. Algunas son más grandes. Es que ahora ya, además, está medio construido todo. Buah, este. Vamos a esperar. A ver si por aquí igual se pueden poner. Pero sí, por aquí tampoco es que se te deje mucho. Si no, yo podría, por ejemplo... Aquí sí que me deja, mira. ¿No? Y aquí. Aquí ni tan mal ponerlas. O sea, aquí conviene, además, ponerlas para defender estos men. Un par de ballestas aquí. Por aquí sí que no. Aquí, en verdad. Cuando se construya esto. Y aquí también deja. O sea, no está tan mal, gente. Pasa que sí. Lo que molaría es tenerlas aquí. Pero tal y como está montado esto, pues entiendo que no será lo mejor para poner ballestas. Las formas, desde aquí debería dejar. Disparar hasta aquí. Y toda esta zona de aquí, toda esta trinchera de aquí, es justo lo que venía buscando. O sea, la peña va a moverse por aquí así. Sí que se van a quedar aquí. Pero los que se queden aquí se pueden flechegar desde aquí arriba. O sea, esto es posible hacerlo. Y de hecho, conviene también. ¿No? Muchas gracias a Eric Carman, 2K, y a Miguel, por ese paráneo. Así que no está tan mal del todo. Borra los muros curvados. Un saludo para el mundo rural, man. Otro saludo desde el mundo rural también. Ajá. No sé, yo no lo veo tan mal, gente. Yo no lo veo tan mal. Sí que esto es un poco cagueni. Es que tampoco se puede hacer una cosa muy tal, ¿no? Muchas gracias a Mango Oficial. Porque es el segundo mes con el Prime. Gente, miren. Miren, gente. Estos heals. Otaco. Súbete aquí, man. ¿Y fórmula dónde está? ¿Fórmula está cocinando? Eh, fórmula. A ver, unas flechitas. ¡Ojo! Torretazo. ¡Pum! Aquí está la Antuña. Malísimo, fórmula. ¡Apunta, cojones! ¡Dale! Otaco no le sabe. Directamente no le sabe. Esta parte de aquí... También podríamos poner ballesta. Si no es mala. La movida es subir. Porque he puesto aquí un cultivo. Soy tremendo gil. Y si queremos poner una rampa, pues hay un cultivo aquí. O sea, tendría que reventar el cultivo. De todas formas, no sería mala idea mover los cultivos hasta aquí. En plan, esto es como el corazón, ¿no? De Carvalho. La zona más chunga de entrar. Aquí es donde tenemos que jarrar nuestra... Hostia, tenemos un Mega aquí. Vamos a hablar con él. Ni me acordaba. Fórmula. ¿Vas a matarlos o qué? No das ni una fórmula. ¡Clave! Mira esto, tío. Dale. Fórmula 20, no es su culpa. Está alto, tío. ¡Oh! Pues ahí te vas a quedar. Lo voy a dejar ahí, ¿eh? Que practique. Porque se ve que le hace falta, además. Se ve que le hace falta, además. Y Otago, mientras deja el Sacho, man. Vamos a venir para aquí. Vamos a hablar con este men. Se ve que lo atrapamos. ¿Quién es este? Dragón. Ah, de una invasión que tuvimos, ¿no? Vamos a hablar con él. Dragón negro, game. Hablarle. Según te acercas, el ninja te mira mal y tal. Esto es un mod. Es Recruitable Prisoners. O sea, tenemos aquí una cárcel y podemos reclutar. Solamente hemos podido reclutar a uno. Hemos tenido bastantes, pero nunca se dejan. Le hablamos bonito. ¿Cuál es tu historia? ¿Quieres conocer mi historia? Soy un ninja. ¿Sabes lo que significa eso? Presente de traje para disfrutar del domingo de resurrección de quien se juzga la rata. Muchas gracias por ser quien tomas con el prize. Juzga la rata. Eres una espada sin honor. Si eso es lo que piensas, no tenemos nada de lo que hablar. Pequeño chaval. Chavalito, ¿no? Pues algún día, a ver si lo podemos reclutar. Creo que he llevado bastante tiempo ahí. ¿Fórmula le has dado alguna? No le has dado ninguna, ¿no? O sea, estaba intentando. Estaba hablando con un man. Mira esto. Mira esto. Mira esto. Cuando juego mis ADCs en Ranked de LOL, gente. Literalmente mis ADCs en Ranked de LOL. La ha mandado para aquí. Viene Soto, ¿no? Bueno, se acabó el trabajo. Nos vemos. Vale. Se ve que los habíamos contratado la última vez para defendernos de algo. Ya están disponibles para volver a contratarlos. Les ha molado bastante Carballo a estos mens. Mira. Llevan Carballo desde las fundaciones de Carballo. Y de hecho nos interesa tener estos mens por Carballo porque cuando nos invadan son tres buenos soldados para reclutar. 36-53. No está mal. 50-33. Y eso que tienen hambre. Deben de estar flipando con el fórmula, gente. Le ha dado. Le ha dado. Fórmula. Tremendo. A traballar. En modo tareas. Vamos a ver cómo va la ganga. Han pasado Sneaky. Al lado de una ciudad de la Nación Sagrada. Solamente hay dos aquí. En toda esta movida solamente hay dos. ¿En serio? ¿Qué onda con esto? ¿Cuándo es el próximo video en Jujalag y Manning? Todos los días voy a subir videos. Muchas gracias por ser subido. En Jujalag subo... Pues eso. En vez de subir los streams enteros, los recorto por capítulos y movidas así. Para tenerlo bien organizado. Para Jujalag, el próximo será el de... Sorrelag. O sea, el de Zelda Breath of the Wild. Si solamente hay dos, les partimos la madre. ¿Queréis que hagamos un try para partirles la madre? ¿Tienen prisioneros? No tienen prisioneros. Por lo menos aquí. Igual están dentro. Solamente hay dos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar estos aquí a mimir. Y mientras, Mario Otaku... Vamos a guardar primero. Mario Otaku va a hacer una ronda de reconocimiento. Nos va a rolear un poco Mario Otaku. Mira esta facha. Está un poco reventado. Le han dado duro en el brazo izquierdo. Por eso igual no es el mejor momento para pelear. Pero si no marcamos esta zona, gente, ya volveremos. Mira a Mario Otaku. Corre que se flipa, ¿no? Mario Otaku, no corras mucho. Camina. Sí. Muchas gracias por sus 100 bits, Shagini. Mira. Vamos a poner música de sigilo. Hay que simular ser de la nación sagrada. Muchas gracias, Mario, por ese sub. Me sirve. Modo impostor. Bendiciones para ti, hermano. Bendiciones para ti, hermano. Bendiciones divinas. Somos impostors ahora mismo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas. Qué buen día hace hoy, ¿eh? De Domingo de Kenshi. Me alegro de verles, la verdad. Realmente Mario Otaku fue... O sea, estuvo prisionero estos mensos durante meses. O sea, le corro el aire por dentro. Bueno, paso a ver qué novedades hay, ¿eh? Un saludo a la familia y tal. Está shit. Está para pillarla aquí, gente. ¡Pum! En el Gepeto. Ronda de reconocemento. Mira lo que tienen aquí montado, ¿eh? En los... En los murallas parece que no hay nadie, ¿no? Buah, sí que hay peña aquí, en verdad. Y con este paladín se puede hablar. Y con este, y con este. Vamos a entrar, a ver si alguien nos pone por el lado. ¿Qué estás haciendo, Largo? No les he admitido aquí. Perdón, 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 perdón. Ya me voy, amigo. Tampoco hay que ponerse así, jope. Sí que hay peña. ¿Y aquí qué? Uy, se ha chinao. A ver, le voy a hablar. Bendiciones del señor de luz, hermano. La luz de Okran brilla con intensidad hoy. Un buen presagio. Saludos. Están disponibles para discutir sobre la palabra de narco. La palabra de narco. Los secuestros de narco no tienen lugar en nuestra sociedad. He cagao, ¿no? He cagao que flipas. Creo que he cagao. Ellos están poseídos por gente. Sal de ahí, Mario. Sal corriendo. Corre. La música no acompaña la situación ahora mismo. ¿Dónde están los...? Vamos para aquí. Vale, se van a pelear contra estos. Mario. Vamos a partirles la madre aquí, según salgan. Que venga el men. Que venga el men. No se la espera. Ajá. Mejor escapa, men. Mejor escapa. Así es. Mejor escapa. Y nosotros también hay que correr, ¿eh? No dejen gente atrás. No dejen gente atrás. Este Gil. De locos. De locos. Muchas gracias por ser el segundo juego y con el Prime. Va a haber que combatir. Va a haber que combatir. Tenemos la carga ahí, ¿eh? Tenemos la carga ahí. Creo que se puede hacer esta pelea. Sale pelea. Sale pelea. Pensar que las peleas también son... Son buena shit, ¿sabes? En plan... Si las ganamos suben stats a nuestros personajes. Interesa bastante. Sale música de pelea. Sale, ¿no? Eso. Hay que ponerle música de pelea porque el juego no tiene música de pelea. Tremenda shit. Le ha reventado. ¿Quién ha sido? Joana. ¿Quién? ¿Quién sí no? Gente. Let's go. No saben lo que se le viene encima. ¿Dónde está el Manning? Manning es ADC. Debería echarse para atrás. Y pegar buena flechada, ¿no? Vamos a subir la estación. Dale, Manning. Ya está reventado, ¿no? Ojo. Me ha mario taco, ¿eh? A Melee, chaval. Listo. ¿Qué más hay? Hay un perro aquí. Se ha metido un can en medio. ¿Jona, qué estás haciendo? Hay perros que están viniendo por nosotros también. Liadiña. Liadiña, en verdad, ¿eh? Vamos a pelear. Esto es contra esto. Manning ayuda a Joana. Joana es el mejor peleador que tenemos, en verdad, ¿eh? Kang. Me cago en Dios. Me le ha metido un tremendo putias. Espera, Manning. Que hay fuego aliado. Fíjale ahí, el flanco. Let's go. Ya nos está chupando un poquito, ¿eh? Alistar igual debe estanquear ahí un poquito. Son duros, ¿eh? Es buena comida, en verdad. Le ha metido un buen putiaso ahí. Lo ha reventado. Espérate. Fíjale la carne, man. Chequean esto. Easy money, ¿eh? Easy money. Maten a ese heal. Mátenlo. Vienen más, ¿eh? Gica de niños, gente. Reventado. Loot. Loot. Uno, dos, tres. Eh, Manning, vete a melee. Vete a melee porque la vas a liar con tus flechas de shit. Ahí. Modo katana. Tremendo. Tremendo. Lo que sí no me quería pelear con este men, pero bueno, si se pelean entre ellos, mejor que mejor, la verdad. Vale, esto así, esto así. ¿Ha caído peña? Ah, es un bandido. Muchas gracias, Martín, por ese mes de regalo. Muerto. Muerto. Inconsciente. Mira, el inconsciente. Hacemos así. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Muerto. Si los looteas, los matas. Vale. Este también está inconsciente. Sale pelea contra el can gordo. Can pequeño aquí. Y este se está peleando contra otro. Nos conviene porque además se está chupando un poquito. Mario Otago va a melee full. Full Monk. Ojo, ¿se pira este o qué? ¿O qué? Escucha. No hace falta perseguir, ¿eh? O sea, si se piron, se piron. Los dejamos que se peleen ahí. Ha sido buena pelea, en verdad. Nos vamos. Nos va a perseguir este. Nos va a perseguir este. Estamos preparados, ¿eh? Estamos preparados. Sale. Mario Otago en modo karate. Pelea único Mario Otago contra esta peña. Vamos. Mario Otago, uno para uno. Mario Otago, uno para uno. Tiene que... Tiene que... Practicar el... Combate... Karateca. Let's go. Vamos, Mario. No, Alistar, Alistar. Tranquilo, tranquilo, Alistar. No, Alistar, alistar. No, Alistar. No, Alistar. No, Alistar. Hola, manum. ¿Qué tal? Dedica UNW para todos por la victoria magistral de Mario Otago. ¿Qué victoria magistral? ¿Qué victoria magistral? O sea, después fue ese cuarto más con el Prime. ¿Qué te? ¡Oh, combate, Chidoano! Sale Wynn, ¿no? Están bastante tocadines, en verdad. Me habéis dicho que debería poner un médico de combate. Mira, René. René. Tremendo parry. ¿Kain? Manín. Alguien debería curar, ¿no? ¿Ruka puede curar? Modo médico, Ruka. Let's go. Gente, Manín. Y viene Kang, ¿eh? Viene Kang. Va a comer. Va a comer un poquito. A mimir. Ya estaría, ¿no? Vale, vamos a quedarnos aquí. No hay más peña, ¿no? Looteame este men. Quítale el arma. Es buen arma, ¿eh? No lo podemos llevar. ¿Por qué? ¿Es muy grande o qué? Se la puede llevar el Alistar, ¿no? Sí. Pum, 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 pum. Lo que sí no ponérsela, porque si no... Hostia, que la he pillado, se la he puesto, se la he dado a él. Espérate, espérate, espérate. Primero de todo, damos la pelea por victoriosa, ¿no? Ya estaría. Eh... Estos son 60, ni compensa. 900 y esto... 500. El Medic Kit sí que interesa, ¿no? Mario Taco ha... Hostia, está reventado. Cúrense. Cúrense. Cúrense a Mario. Mario. Gente. Traficantes de esclavos. Cúrense a Mario. Cúrense a Mario y nos vamos de aquí. Y están apresando aquí a... A la peña. Deberíamos alejarnos de estos, ¿eh? En cuanto podamos, vamos a poner sigilo ya de una. Ruka, engánchate al Mario Taco. Nos vamos. Está inconsciente. Seguimos la aventura. Tiro safe. Ha salido bien. No ha salido mal del todo, ¿no? Secuestra al paladin. Ya tenemos a uno, gente. Ya tenemos a uno. Se va a morir, en verdad. Prefiero el que tenemos. A ver, sí que puedo construir otra shit. Y lo secuestro. Va. Se lo lleva Manin. Entonces tenemos que dar la orden en Carvallo, en realidad, ¿no? Hostia, ¿ya están hechos todos los muros? No. Vale, estaba mirando lo que no era. Vale, pues hacemos otra jaulica. ¿Y esto cómo es? Jaula de prisionero. Aquí se van a quedar para que hablen. Vale. Nos lo llevamos entonces. Hay que curarlo, eso es lo único que tal. ¿Dónde está el men? Ha despauneado, creo. Al irme para allá, ¿no? O estaba por aquí. Ha despauneado. No lo veo. Se lo han llevado los otros. Se murió, ¿no? Se murió. Se murió. Bueno, pues nada. Hombre, podemos, ya que estamos, tío, nos llevamos a este. Bandido famélico. Es que tampoco es que sea gran cosa, ¿sabes? Bandido famélico, tío. Bueno, por lo menos dejamos construyendo la otra mierda. Vamos para Carvallo. Ah, no pasa nada, gente. Ya habrá más. No rayarse. Está aquí, joder. Soy Gil. Gente, un mes sin jugar Kenshi. Sale. Lo que pasa es que habría que... Habría que sacarle las armas, ¿eh? O sea, la... Esta mierda... Mira, tío. Ahí. No. Lo he tirado al suelo. Va, para el caso. Mientras no lo lleve, todo bien. A ver, apártense un momento. Que no me dejan ver. Eh, no. Es mío. Es mío. Creo que nos hemos metido en un lío. Creo que nos hemos metido en un lío. Joana. Ha servido gritarles. Oh, oh. Muchas gracias, man. Tercer mes con el Prime. Hagan lo que... Hagan lo suyo. Hagan lo suyo. Yo me piro. Tire también Chipo a Carvallo. Bien. Pues nos llevamos uno for free, gente. Nos llevamos uno de gratis. ¿Cómo se llama el mozo en el que puedes reclutar presos? Eh, Recruitable Prisoners. Tremendo, tremenda graficada, ¿no? Uno lleva a Mario Taco y otro a un prisionero. Mario Taco ha chupado bastante. Ah, ya está bien Mario Taco. Igual que un día que lo soltaras. ¿Quién lo lleva? Ruka. Ruka. Sí, ¿no? Yes. Let's go. Desde la asociación Juhair pedimos camisas de flores, pau y string. ¿A partir de ahora todos los domingos de Kenshin Gamisa o qué? Facherín, ¿no, gente? Facherín, ¿no? Pienso que sí, ¿no? Un poco facherín sí que voy, gente. Construcción, jaula de prisionero, edificación completada en Carvallo. Sale. Gente, y muchas gracias a los 2.800 espectadores que estáis aquí viendo el domingo de Kenshin, domingo de resurrección de Kenshin. Alto apoyo. Muchas gracias. No estoy acostumbrado a estas cifras, gente. Eh, agradecido. Hot Lungs le ataca a un perro. Espero que esté solo el perro. Eh, sale para atrás, ¿no? O sea, no podemos, o sea, no le puede al perro Hot Lungs. Hot Lungs, ataque 15, fuerza 13 y el perro es un puto perro. O sea, es un lobo. Eh, fórmula, mete una flecha, tío. Solamente tienes que meter una flecha. Eso es todo lo que te pido, una flecha, yo taco. Métete ahí. Ah, ha sudado. Pues mira, una cosa menos. La movida es que ahora cuando... Ahí viene. Tengle. Le han disparado, eh. Le han metido una flecha. No sé si ha sido otaku o fórmula. No, 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 no. Tú aguanta ahí, Hot Lungs. Aguántale, aguántale. Aguántale. De este lado mejor. Ya está medio reventado. Va, 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 va. Se puede. Se puede, va. Hacemos el truquinho. Ajá. Let's go. Hoy se come. Hoy se come, gente. Y me vas a poner la carne. Aquí. Hoy se come kebab de cadelo y tal. Miren. Triunfadiña, padre. Vamos a la traballar. Mientras la ganga sigue avanzando. Estamos ya al lado, en verdad. Finalmente, un vídeo más increíble del mundo. Muchas gracias, man. Por su 100 bits. Emilio López. Simple y natural. Mesein. Alex Alnova. Martí Rabela. Por su... Sub de regalo. XIxte. Zerbev. Siria. Gente. Se pueden domesticar los lobos. No tengo ni idea. Creo que de base no. Pero debería haber algún mod, ¿no? Que permitiera... Seguro que tiene que existir. El juego tiene muchísimos mods, gente. Eso mola un huevo. Eso está muy bien. Hotlongs no puede encontrar un cadelo. Es un puto lobo, ¿sabes? O sea, las cosas como lo son. Es un puto lobo. Marta Miran. Marta Miran. Gracias, te lo hacemos con el pre. Santiago está eso, ¿no? Va bien. ¿Cuántos mods tienes? Tengo solamente el de... Recruitable Prisioners. Pero estoy pensando en pillar el de... En poner el de 250 y pico... Personajes. Porque mi idea... Es expandir Carvallo a full, ¿sabes? En plan long term. Vale, vamos a estar jugando esto... Hasta que se acabe mi carrera de youtuber. Todo el mundo no va a dar, pero... Es que ahora estoy jugando al Kenshin, man. Pero... Hades... Eh... La verdad que no me atrae mucho, tío. No me atrae mucho. Prefiero darle el like saco al Spelunky. Muchas gracias por los 100 bits. Los Kans están muy OP. Tengo entendido que la mayoría de los animales... Muchas gracias a B-Kan. La mayoría de los animales... Eh... Cuando son pequeños... Hasta que no se hacen adultos... No meten mucho. Después cuando se hacen adultos... Sí que están bastante rotenis. Según las noticias de la prensa, claro. Se va a marcar un... Pilza con 5 años de run de Kenshin. No estaría de más. Hablando del Kenshin... Ya viste el nuevo update. Estaba en orden. Estuvimos jugando ayer... Y el miércoles. Sábado... No, y el jueves. Jueves y sábado hemos estado jugando. Estarán subidos ya en YouTube. Y un saludo. ¿Kid el men? Larga la Nación de Carvalho. Nación de Carvalho contra la Nación Sagrada, gente. Va bien esto. Va bien. Pila creo que es una ciudad... Esta de aquí. Es una ciudad de la Nación Sagrada. Es grande también. Y para allá está la... Aquí está la Granja Sagrada. No, hay otra. Esta es. Esta no está mal. Para el vídeo de Kenshin y de Sorrelach... Es a la que fuimos. Pero vuelve a ver a mi rey. Muchas gracias por ese tercer mes con el Prensadiprox. Bienvenides, gente. Entiendo que a mucha peña... O reencontro. Entiendo que a mucha peña... Pues está aquí más que nada por el Kenshin. Entonces, gente... Ha sido un mes duro. Bienvenidos de nuevo a la peña que se haya... Aprovechado el mes para pillarse unas vacaciones también. Bienvenidos. Es go, ¿no? Full lefote con el Prensadiprox. Kenshin es solo temporal. Jujas para siempre. Cuidado. Gracias a Nuka. Cuarto mes con el Prensadiprox. Muchas gracias. Dale Velocity. Le damos full bolcañera. Va. Ya no... Ya no tiene por qué ir en sigilo, además. Pensé que hoy no habría Domingo de Kenshin. Fue una grata sorpresa. Muito obrigado. Muchas gracias, man. Cuarto mes. Su suscripción es de cuatro meses. Ya tiene una antigüedad de dos meses. No entendí, pero muchas gracias por... Por el Prime, tronco. Bienvenido. A partir de ahora, todos los Domingos Kenshin. Gente, sin fallo. Escava que he perdido ahí... 1400 frames. Pero eso creo que fue cuando abrí el programa. Bien. Creo que fue cuando abrí el programa para grabar la webcam. Para el vídeo de YouTube. Un saludo para YouTube. Moncas. Moment. Vale, ha llegado la peña, gente. Igual vamos a hacer una cosa. Vamos a ir directamente para el meollo. Vamos a ir para el meollo. Antes de pasarnos por Carvalho, vamos a ir al meollo. Muchas gracias, Calip. Cuarto mes con el Prime. Mucho apoyo hoy, gente. Agradecido. Agradecido. Explorando Galicia el juego. Y Carvalho se va haciendo poquito a poco, gente. Igual molaría hacer una tienda. No, primero de todo, espera. Porque hay un men... O sea, tenemos un puto prisionero, ¿no? ¿Quién lo lleva? a Joana, ¿verdad? Joana va a ir a Carballo. Joana va a venir aquí a Carballo. Voy a guardar, porque me da miedo que crashe el juego. El juego... No es GTA V, ¿vale? Y va a poner el men aquí. Va a poner al men aquí. Muchas gracias a Barry de Plaripus. Por ese tío... Ojo con decir pus. Joana, ¿veis lo que os digo? Para entrar en Carballo, le he dicho que se venga para aquí, pero no ha subido esto porque no se puede subir. Para que lo veáis. Está aquí. Le digo, ven aquí. Tiene que subir todo por aquí y para acá. Por eso que un día poner aquí las ballestas. Porque los enemigos, cuando quieran asaltar Carballo, van a tener que hacer la misma jugada. A no ser que se pongan a pegarse putillazos contra esto. Pero tengo entendido que normalmente vienen para la puerta. Ahora ha atravesado esto porque está sin construir, pero la idea es que vaya atravesando todo por aquí. Caravan visit de camino a Carballo. Vienen una caravana a visitar Carballo, gente. Ya somos internacional. Cuando un enemigo esté lisiado, ponte en modo sigilo. Es un caos sigiloso subes y lo matas. Le echaré... Lo tendré en cuenta, man. ¿Se puede hablar con este main? Ya. No, aún no. Hablarle. Mujer ennegrecida bigón. Claro, porque es de la nación sagrada, gente. Es de la nación sagrada. Pues Joana ya está aquí. Podrías poner la carne a cocinar antes de que se pudra. Ahí está. Y se fue directamente a comer. Vale, vamos a ir a... El meollo con esta peña. Sí, son racistas, gente. Los de la nación sagrada. Aquí creo que es el único sitio. Bueno, no el único, pero de los más cercanos que tienen una tienda funcional. Así que vamos a vender todo. Probablemente le gastemos el dinero. En plan, no nos compre cosas porque... porque tal. Vamos allá. Alistar se ha quedado fuera. Me habéis dicho que si recoges alistar y te lo metes para dentro, se puede hacer. Entonces vamos a acercarlos aquí. Y... Full ventas ahora mismo. Venta, venta, venta. Venta. Esto lo vamos a dejar. Esto también porque es... Muchas gracias por este segundo mes con el Prime. Y yo... Uf. Venta. Croc. Venta. Esto igual nos interesa para movidas, así que lo voy a guardar. Venta, 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 venta. Y estos los vamos a guardar. Porque es munición para esto. Que no lo usamos mucho, en verdad. Pero bueno. Vale. Manin. Mario Otaku. Venta. Esto es un buen casco. En realidad es un rare. Es que este me gusta más. Le queda facherín. Así que lo voy a vender. Venta, 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 venta. Es eso. No me lo tomo muy en serio, gente. Entiendo que a la peña que le da al Kenshi duro verá cosas en plan... Uja. Estás haciendo el heal. Voy a aprovechar para pillarme unos libros. Pero... Es eso. Es una movida más casual, ¿vale? No soy un hardcore Kenshi player. Pido perdón desde aquí. Venta, venta, venta. Venta, venta. Pum. Vamos a llevarnos comida. Este man tiene 5.000, o sea... Venta, venta, venta. Alistar. Alistar va petao. Pum, pum. Espera, 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 espera. Esto no nos interesa. Cruz Palatina. Clase de hacker. Este arma data del viejo imperio. No es genial. Aunque querrá decir si ha durado hasta ahora ha sido reparada y afiliada recientemente y un conservador bonfilo. Tampoco es tan buena, ¿no? La voy a vender. Se está quedando sin dinero el de la tienda. Así que igual le compramos movidas. Las cosas de la... Ahí está. Se ha quedado sin... Vamos a pillarle full comida. Pa' tener. La comida nunca viene de más. Y eso nos da un margen ahí para seguir vendiendo. Esto en realidad nos lo deberíamos quedar. Esto lo hemos looteado de otro lado. Venta. Este va doble espada, ¿eh? Creo que venía por defecto, sí. Venta. Y Johanna aún tiene que venir con más movidas. Así que vamos a esperar aquí a que venga Johanna. Lo que sí... Logan lo ponemos contratar con 6.000. Es mucha guita. Gracias a Manosdo por ese cuarto mes con el premio. Está Sir Café en el chat. Un saludo para Sir Café. Tremendo mod. 15.000, ¿eh? 15.000. ¿Dónde está Johanna? Llegando. Que por cierto, aquí... ¿Qué onda? Al resto los vamos a mandar ya para Carballo. El único que se va a quedar va a ser Alistar. Así que estos se pueden ir ya para Carballo. Y vemos qué hacer ahora, ¿vale? Hay que tomar una decisión de en plan qué podemos hacer. Seguimos ampliando cosas aquí. Hacemos una tienda. La tienda en realidad la deberíamos hacer aquí. Por aquí, ¿no? En plan una como esta. Aquí afuera. Para que la peña entre ponemos a alguien de tendero ahí o... Muchas gracias, Junjo, por ese segundo mes con el Prime. Eh... Hay muchas posibilidades ahora. Vamos a mandarlos para ahí. Más que nada, sé que tienen hambre, pero si los ponemos aquí, pues pillarán la comida. Aparte, tienen movidas para cocinar. Un día comprobar que hay aquí. Si sigue estando... Supongo que sí, ¿no? Abandonado esto porque lo reventaron. Y poco más. Alistar la movida. Es que Johanna lleva aquí una mochila y no sé si tendrá cosas dentro de la mochila. Entonces, si las tuviera, pues las... Se lo vamos a equiparar a alistar para que vea. Para ver qué lleva la mochila dentro. Si no, no se pueden abrir las mochilas. Creo. Y con lo que sea tomamos una decisión. Contratar a más peña sin más, ¿no? Ahí va. Hay un men aquí. Cazador de tecnología Rips. Y vuelve a ver cosas. Esto me acuerdo... Igual no habíamos cogido todas, pero... Entiendo que los repoblarán esto o algo así. Un cactus, hierba, arroz. Esto no es robar. En realidad lo podríamos pillar. Gohan, bol de arroz, sake. Esto sí que es robar. Cuando es rojo es malo. Sin más. En realidad siempre han sido panas esta gente. Así que tampoco punde hacer el mal. ¿Sabes? Igual con el tiempo vuelve a aparecer aquí un tendero. Y si vuelve a aparecer un tendero interesa, la verdad. Bandidos famélicos. Yo no he debido de llegar, ya, ¿no? Va lenta porque lleva full equipo. Pero en principio esta peña va a llegar a Carballo. Tienen comida disponible para comer. Y de pana. cuando el tendero muere, muere por siempre. No sabía. Un poquito de música de Kenji. Veis, tiene que subir todo por aquí. No sube recto. Eso está muy bien. ¿Por qué es eso? Si te haces una entramada, ¿sabes? Por ejemplo, aquí. Esta entrada aquí, bloquearla de alguna forma y obligar a la peña que para entrar tenga que venir entrando desde aquí. En plan, desde aquí. Y haces un muro rollo tú, 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 tú. Y esto cerrarlo. Entonces, si viene un men desde aquí que tenga que hacer todo este recorrido hasta aquí atrás y hasta aquí y mientras le caen flechías arroz al ninja que le dé arroz al que está atrapado o qué? Ya va Mario Taco directamente a comer van todos a comer comió láminas de masticar comió láminas de masticar entiendo que ya no tienen no hay nadie que tenga vale este que tiene esto aquí vamos a poner aquí estas placas 45 eh igual deberíamos investigar cosas de hierro aquí son materiales de construcción que tiene Kang por ejemplo las vamos a poner estas placas también esto que se lo dé al ninja me lo guardo para el ninja Mario Taco lleva libros los libros deberíamos ponernoslos aquí estaría guapo fichar al ninja tío los libritos y tal y Manin lleva movidas también vamos a ponerlas aquí se la puede quitar se la puede quitar que ya llevamos un tiempo ya llevamos un tiempo está la peña bailando ya muchas gracias por ese tercer mes con el Prime Danuto M sale debería haber un almacén por aquí de esto eso se lo pone aquí Manin el cactus pon vale estos mens ahora mismo pueden echarse una sonaca aquí de pan espera espera debería investigar camas no aquí no es joder aquí debería para hacer unas camas y dejar de dormir en 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 tal si no voy a estudiar Mario Taco estudia Mario trabajar vale y Manin en verdad Mario Taco está bastante reventado Mario Taco siesta Manin a estudiar se puede echar alguna siesta alguien más Rané Rané está bastante bien Ruka que vaya Ruka Kang Kang está un poco reventado vale vamos a acabar esa movida con Giovanna que consiste en comerciar con Alistar esto es lo que estaba hablando esto nos interesa la mitad de las cosas porra mercenaria esto es basura el tendero ya no tiene engranajes igual le podríamos comprar algo ¿no? materiales de construcción es barato en verdad deberíamos venderlo en otro sitio tenemos muchísimos materiales y libros esto no me lo querrá comprar podría ser una incursión de Giovanna y Alistar vamos a mandarlos primero a Carvallo pero lo suyo sería vayan al mismo nivel por favor lo suyo sería ir a esta ciudad de aquí a Squin porque ahí hay mejores tiendas y quizás salga alguna movida interesante ¿no? para Carvallo gente si me permiten voy al baño un momento hay que decidir qué hacer hay que decidir qué hacer vengo ahora salió y no estoy muteado como el resto de la semana seguimos con esta shit estos mens se supone que iban a venir unos nómadas también ¿no? por aquí se supone con los materiales de construcción que vamos a traer de Alistar seguramente se acabe ya el muro y eso cunde bastante ¿no? pero no sé qué hacer ahora tío porque para investigación de tecnología muchas gracias J.M. Z.Lol por el premio Danuto M. supongo que lo suyo sería llegar a nivel tecnológico 4 libro de ciencias antiguo por 4 no he visto esa mierda todavía sacos de dormir manufactura de tejido quizás sea necesario para el tema de las camas ¿no? industria ahora mismo sin más minería automatizada estaría guapo núcleo IA pero es que esos componentes que piden ya está jodido en tablillados elaboración de armadura de placas tipos sencillos de ropa esto por ahora entrenamiento IA full aquí formación en robos formación para torreta 2 electrónica camas reparadoras de esqueleto qué guapo esto no le haría tener esqueletos creo que se pueden llegar a construir en plan que los podemos hacer nosotros pero es bastante avanzado defensa rieles compuestos utilizar un material de menor fricción en el carril de una ballesta podría aumentar la potencia un 5% un saludo un saludo para tu perro mamá muchas gracias tercer mes con el prime y agricultura y tal no sé no sé no sé qué hacer quizá repartir también la la ganga de jara peña más potente aquí hostia si están aquí qué hacen aquí vengan entren bien por favor repartir un poco mejor mira qué guapo tío ya hay peña en carvallo ya está carvallo medio hecho en plan o corazón de carvallo después por aquí pues haremos un poquito ciudad jardín y tal un poco de granjas quizá por aquí pero esto viene a ser headquarters hay muchísimo eco aquí gente hay muchísimo aprende poste de luz ponele luz a carvallo por ahora no tampoco no creo que con lo que tenemos ahora dé para mira los grilletes de mario otaku los grilletes de mario otaku tío vamos a ver vamos a venir hasta aquí primero para vaciar cosas aquí el mineral ya o sea igual hasta un día meterlo en en mochilas y vender todo esto que tenemos aquí donde está aquí los 47 creo que es bastante excesivo tío a no ser que nos los pidan para el siguiente nivel de muro que donde está eso no hay ¿no? igual con el siguiente nivel tecnológico muchas gracias a ojete por ese tier a ver vamos de a poco esto aquí máximo 50 vamos a abrir aquí ¿qué dice el man? muchas gracias man está guapa sale materiales de construcción aquí eso ya la peña ya va a tener para construir medio carvalho vale con ese hueco podemos vaciar el equipo de Johanna en Alistar en plan esto esto es para vender herramientas 3 esto igual lo podíamos dejar en carvalho y esto también esto también esto también esto interesa flechas normales esto interesa y esto no sé si interesa dárselo a alguien ¿sabes? lo podemos dar a alguien de carvalho en plan no sé nunca he visto este ítem a ver ¿quién está por aquí? que no lo tenga equipo a fórmula se lo damos ¿dónde está el fórmula? gente fórmula para ti por tener variedad ¿no? y ahora fórmula ya te puedes ir a hacer tus movidinhas y tal ha pillado de aquí va a ponerse a construir y ahora Johanna vamos a se busca el bandido rojo recompensa 10.000 el resto es para vender libros tropeados hasta lo puedes tirar esto no está mal turbante y tal vamos a guardar esto creo que hay cosas por aquí aquí por ejemplo vende alista esto fue esto fue de cuando nos invadieron tío tenemos todo esto aquí para vender mira todo esto tío esto fue de cuando nos invadieron y me puse a lootear a todos los que nos invadieron a todos los ninjas aquí atrás este ninja también vale vamos a guardar esto aquí y que más hay tío en carvallo que no se sepa joder el resto de cosas están vacías aquí vamos a dejar los libros y esto lo puedo guardar desde alistar alistar tiene una mochila pequeña igual la mochila pequeña se la podemos dar a alguien de carvallo a mí me otaku ya que está aquí al lado otaku mochilita for free para que vayas facherín y ponte algo de ropeni ya que estamos mira esta shit facherín facherán y cueros de comercio uff es que es de nación sagrada esto uniforme de facción la nación sagrada uniforme de facción la nación sagrada olvídate pues la pechera esta se la vamos a dar que cojones una camisita de la nación ya que estamos de la nación sagrada pues te haces un cosplay de la nación sagrada supongo que no habrá problema viviendo toda la vida en carvallo el resto si que es el combustible igual me lo guardo también muchas gracias Pedro por ese prem y las barras de acero igual le encontramos uso en el futuro joder es que esto está petado entra el combustible entra y todo esto también los grilletes son de mario hay que dárselos a mario vale las herramientas también aquí hay para vender a full podemos abrir una tienda de espadas pasa que supongo que no las podremos vender porque son robadas ustedes le saben se puede abrir una tienda de katanas aunque sean robadas ustedes creen son robadas no las puedes vender puta diña vale otra cosa alistar en esta mochila tenía arroz ¿verdad? ¿dónde está el arroz? no había arroz se lo comió se lo comió ¿no? se lo comió ¿no? el gil me cago en su puta madre se lo comió el puto gil gente pues nada pues nada igual podemos reclutar este gil a ver al paladín habla le ha faltado hacía falta arroz yo no va a comer pues ya estaría lo único ir a vender las espadas ¿sabes? no estaría mal ir a la ciudad esa y vendemos las espadas hay una espada aquí le cabrán todos a la alistar sí tío las vendemos ya que vamos gente ya no hay espacio para ese item ningún tipo de problema mira Johanna Johanna comercia con alistar y le intercambias la mochila pum truquito de admin gente ahí estaría vale esto sí que nos interesa conservarlo por lo que pudiera ser listo Johanna lleva 50.000 espadas encima y alistar también así que ahora la ganga debería irse a la ciudad esa podemos mandarlos a todos juntos estos ya están repuestos 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 no tiene mucho más y vamos a vender eso y por el camino nos pensamos que hacer ustedes adelante muchas gracias al bladator y a toxic centepid por esos primes gente mandamos a la ganga para allá sería aquí y ya los muritos están bien hechos esto lo vamos a poner privado privado ahora he interesado poner las las ballestas sé que aquí vendría mucho mejor pero mira todas estas que podemos poner por aquí vamos a poner un par esta un par o un poco más esta no se puede poner o qué pues me da el nodo igual y he visto que hay ciudades que las ponen aquí ponemos un par aquí también un poquito de rampa ¿no? para que puedan ustedes acceder aquí y tal y listo y listo por ahora por ahora vamos a dejarlo así que construya la peña aquí pinta bien antes de que se marchen vamos a hacer una cosa vamos a pillar todo el material este de aquí también pillar full dinero y a ver qué podemos hacer con tantísimo dinero quizá traer más peña para carvalho no estaría mal mira estas sombras de aquí muchas gracias Berto Pal por ese prime haz casas no ¿casas para qué? o sea si tuviera un objetivo simplemente hacer casas tampoco interesa ¿no? vamos a ver es este ¿no? sí a listar se los puede llevar todos igual sí esto es muchísimo dinero nos vamos materiales de construcción sí que no me voy a llevar voy a guardar esta shit es eso ahora en la ciudad no sé muy bien qué hacer hay algunas ballestas aquí incluso otra aquí no estaría mal vienen aquí los mens pom 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 es hacer una casa para todas las carmas un mano para la guardia de la nación sagrada hace una destilería grog no sería mala en verdad no sería mala en verdad porque tengo entendido que una de las muchas gracias de man cuarto mes con el tiro tengo entendido que una de las posibilidades que tienen los cactus es eh un momento porque creo que se podría hacer de otra forma aquí también es de masticar gohan carne vuelta bol de arroz se podía hacer de hecho creo que lo habíamos investigado con el último episodio gente vamos a pelearlo un poquito de música otaku no no sí sí let's go let's go let's go let's go Poneros en marcha Heals ¿Que qué? ¿Que qué, man? Manin Alcance Sale Sale Wing, ¿no? ¿Dónde estamos? Estamos cerca de Garballo, en verdad Debería venir Garballo a ayudar Necesitamos la ayuda de todo Garballo para esta pelea No hay aquí Las ballestas ya hechas, lástima, tío Let's go Tremendo hit Hay ADCs, ¿eh? Manin Apúntame un ADC, man Sale Alistar, ¿a dónde vas, man? Vente para aquí Alistar Lo sabe, ¿eh? Lo sabe, Carballo, gente Mario Taco a Melee Puñitos Míralo Mira This is the real Mario Taco, gente De hecho, sí Al man La típica hostia de Carballo, gente La típica hostia de Carballo Que te da con esto de aquí Se la ha enseñado Se la ha enseñado El Mario Rook en problemas, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Ahí la llevas Alistar Vete directamente Contra estos men Tremendo plagaje de la Alistar, ¿eh? Se viene Míralo, míralo Dale, Alistar Dale, Alistar Let's go Creo que ha llegado Peña de Carballo, ¿eh? Hot Longs Estamos hablando Hot Longs Dale, 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 dale Va por los ADCs Mira, Kang Con el doble hit, ¿eh? Con el doble hit, Kang Alistar se la está marcando ¿Quién ha atacado Alistar? ¿Dónde está Manin? Domingo de Quince Manin, revienta aquí Revienta aquí Mira, Hot Longs Directamente desde Carballo, gente Le ha hecho la Matrix, ¿eh? Le ha hecho la Matrix este men ¿Dónde está el resto de Carballo? Está llegando Otaku aquí Y Fórmula Let's go Y Soto y Miao también Let's go Nah, los partimos Les partimos la madre, gente Después igual toca Mimir Pero bueno Mira, Alistar Va con toda la calma, ¿eh? Pum, la Vokheni Bandidos de la Polvareda Ahora son no sé qué contigo ¿Qué ponía, gente? Se lo lleva por delante, ¿eh? Alistar A Mimir Directamente Listo Hostiles Que vengan Que vengan si hay cojones ¿Cómo? ¿Me esquivas esta? ¿Me esquivas esta, eh? Mira, Alistar ¿A quién está atacando Alistar? Queda este men nada más Están todos en posición defensiva, ¿no? No cundía, en verdad Ahí, 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 ahí Le han dado una dura, ¿no? A Hot Lones Le ha crujido ahí Guau, le ha dolido, ¿eh? Ha sido un miau Gente Fácil Fácil que flipas Eh, salió médico Y ahora cundía, en verdad Lootear a toda esta peña ¿No? Los aprisionaría Pero tampoco Vamos a llevar así En plan Las armas, nada más Por si se levantan Que no den por culo Vale Sale arma Sale arma Aquí también Y este, ¿no? Estas peleas Lo guapo Es que Mejoran las Las skills De nuestros personajes Entonces es de Interesa, vaya Este ya ha sido Lootez Por aquí hay peña Que tiene armas Bastante guapas Las, a distancia Las rangas De estas Igual para dárselas A los de Carvallo No estaría mal Y el equipo Este de entablillado ¿No? Veo que sí Que hay ese Rol de médico De combate Vale Los de Carvallo Deberían ponerse A tareas Listo Ganga ready, ¿no? Esta gente Te robo los Los guiles y tal Sí, caga a este man Directamente O sea, no sabes Quienes somos, gente Es Carvallo Gente No les hagan La normalidad Vuelve a Carvallo ¿Soltaste las ballestas? Leíste tus ítems A un muerto ¿En serio? No, ¿no? Igual se me fue la olla Llevo tiempo Sin jugar, gente ¿A quién? O sea, ¿qué ítems? Van todos equipados Mariotaco va sin equipo Y lleva una valla Esta Mariotaco Pero no la quiero que Que no, gente Le di loot a un cadáver Que no, gente O puede ser que sí De estos últimos Ahora me he rayado Creo que era este, ¿no? Al último Ese era, ¿verdad? Vale, vale, vale My bad, gente My bad Pues go Soto Que te has colado Me dolen las tripas Que te dolen las tripas Soto, explícaselo Explícaselo, Soto Pum La boqueni Mira esas tripas Te está matando uno De Carvallo, man Te mató uno De Carvallo ¿Cómo? Que quieran más, ¿eh? Pum Soto le sabe, ¿no? Es de Carvallo, gente No puede ser Así es Te lo está explicando Una de Carvallo Pum Pum A mi mir Te pensabas que Carvallo Era un chiste, bro Pero no era ningún puto chiste Y ahora te vas a ir Directamente, Funaki Te metes un puño Te meto un espadón Yo ya quiero decirte Que me estás ayudando A superar la depresión Eres un buen pollo ¿Buen pollo? Hermano Por todos esos peixes Muchas gracias, man Mucho ánimo con eso Mío, me parteiro ¿Ya estaría? ¿Dónde está la canga? ¿Se ha dispersado? No, la venga está bien Carvallo Team Está empezando Está empezando un poquito Enseñar a la gente Quien cojones manda aquí, ¿no? ¿Cang? ¿Por qué no has ido Con el Carvallo Team, cang? Boa noche de Lisboa ¿Tudo bien? ¿Tudo bien? Muchas gracias por esos 200 bits Obrigado, pa Sale Pues ahora que se quede En Carvallo Team, ¿no? Ahora te vas a quedar En Carvallo Team Por Gil Kang Gracias a ese Lenis Por el Prime también Te vamos a asignar Unas tareas Que va a ser Sachar Sachar Eliminar cadáveres No, eliminar cadáveres de primero Sachar Y Y ya estaría Por Gil ¡Hala! A traballar Por Gil ¿Cómo te muevo de Tim ¿Cómo te muevo de Tim? Hola, Juji Te recomiendo El Monster Hunter Para que lo juegues aquí Y a Girls Série de YouTube Muchas gracias por ese cuarto mes Escurru Gurru Y a Celenes también Y a Mercury por los 200 bits José Lorenzo Peibol Bartopal Toda la peña El de Mar de cuarto mes Con el Prime Gente No Sale ¿Qué estaba haciendo? Escuadras Kang Para el Carvalho Team Ahora es 50-50 ¿No? Kang A traballar A traballar A sachar No sacha, gente No quieres achar Este Gil Pues A ver Mente de aquí No tengo nada Para ti Pues igual Te tienes que convertir En un experto Codiñero Tampoco Puedes estudiar Igual Le interesaba Investigar algo Lo que estábamos comentando antes El tema del saque ¿No? El saque es una bebida tradicional De los no sé qué Aunque también muy popular En ciudades La producción de alcohol Pero lo malo es que no te dice Lo que necesitas Groh Pues no lo sé En verdad no me parece O sea Molaría Traerlo al canal Pero no le veo ahora El hueco La verdad Muchas gracias Por sus 100 bits Ahora la movida Va a ser Kenshi El ROM Hacks De Mario 64 Lo Ligilio Y el Zelda Eh Producción de Hatches Gente Dejaste a Johanna En serio No está Pues Johanna También va a formar Parte del Team El Ron Es de Cactus Y lo he investigado ¿Dónde está esto? Igual ya lo he estudiado Igual ya lo he estudiado Manicomio Manicomio Una gran construcción circular A menudo usada Como barracones Mira esta shit Es enorme ¿No? Qué guapo Esto Pero no cabe En Carvalho Es gigantesco Tío Lo vuelvo a ponerle aquí Hostia Y Johanna Tiene las cosas Para vender De la ganga De la ganga Está muy lejos No está muy lejos Va Johanna Espabila Échate una carrera Hasta aquí Corre Corre hasta aquí ¿Qué ha pasado con Kang? ¿Se ha puesto a dormir? El Hill Se ha puesto a dormir El Hill Es eso Creo que Los personajes Tienen como un espacio De tiempo Que deciden ellos Que hacer Por ejemplo Si está Reventado de algún sitio Se pone a dormir Lo del ron Vamos a verlo Lo del ron Se supone Que es eso Es una rama De Aquí está Lo habíamos estudiado Se ve Destiladora de ron No tendremos Construida una ¿No? Sí Es que no me acuerdo Aquí está Pues mi home Kang Vas a tener que Encargarte de esto Man Mielo Que es Carvalho Para los ciegos Es la vista Para los atacos Es la aceptación Para los solteros Y Para mí Mi hogar Muchas gracias Por eso es tiempo Ahí está No me acordaba El último capítulo Es que fue hace más de un mes Pero oye Si podemos hacer Una destiladora de ron ¿Cuántos cactus tenemos aquí? O sea la producción de cactus Es potente O Un día hacer más cactus No hay cactus Almacenados Igual Un día hacer más Cultivo de cactus A ver el Kang Ah Los ha pillado de aquí Kang Puro borracho ¿No? En verdad Aunque Kang Quizá no es el más indicado Porque es buen peleador Y abrir una tienda Gente De ron ¿No? Porque el ron No creo que lo usemos Sale ¿No? Ahí va El gil Míralo Abrimos una Abrimos una taberna Gente Abrimos una taberna La podríamos abrir aquí En plan En el exterior O la abrimos dentro Es que la movida es que La peña no debería meterse en Carvallo ¿Sabes? Esta zona es VIP O sea si Abrimos una tienda aquí Y vienen O sea Y tendríamos que dejar abierto esto Y esto es una defensa Mira los prisioneros A ver Espera ¿Qué está haciendo Kang? Está esperando A que el otaco Sache Típico españolito Mirando obras Debería sachar un poco Kang Es un gil Man Es un poco gil ¿Johanna ha llegado? No Aún no Bien Pues si queréis Espera Que está cargando Que flipas Le está costando Voy a guardar Pues si queréis Abrimos una Un bareto Regentado Por Kang Ya está Roll pa' Kang El tabernero A ver Este gil Si me ha asfaltado Ahí a este Cuando te encuentren Te arrepentirás De todo esto Debería hablar Con un humano ¿No? Con él Igual Para Cuando me encuentren Quiero decir Igual debería hablar Con un humano Para intentar ficharlo O igual es infichable Directamente Vale Pues vamos a abrir Una Una taberna La abrimos aquí ¿No? No es mal sitio Por eso es eso Si vinieran ladrones O lo que sea Tendremos todo el tiempo Para volver por aquí Aquí abajo No lo acabo de ver Una de tormentas Llega Jujantoni Lagtano Jujantoni Lagtano Muchas gracias Por ese cuarto mes Compartimos Pelos Tenemos el mismo Haircut Casa L Casa L Es muy grande ¿No? Manicomio Es muy grande Yo creo que una de tormenta Está bien Acá Cabe Muchas gracias Chubby Por ese prime La taberna ¿No? Sale Aquí va a estar La taberna De Kang ¿No tienes material De construcción Kang? Si hay aquí A full Cabrón Ah ya no hay Ya no hay Si si que hay Joder Kang No seas Gil Man Y vamos a hacer Otra Otra granja ¿No? Debería Hacer otra granja Realmente Si ¿No? Las granjas Las si que las voy a hacer Dentro Granja de cactus Pequeña Así Y un pozo Ya que estamos ¿No? Hay un pozo Al lado de la De la fábrica De reventar cadáveres 60 y 60 Vale Aquí está Bien 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 Higiénico ¿No? Bien Así que Que le de un Toquecito Así a ¿Sabes? Un poco El toque Un toque así A ceniza ¿Sabes? Un poquito El toque a ceniza En el agua No viene mal Especialmente Si vas a hacer Ron Gente Especialmente Si vas a hacer Ron Me van directa Menchi A hacer esta shit Sube a nivel 2 Los pozos ¿Se puede hacer? Entiendo que habría Que investigarlo ¿No? Hay full agua En verdad Biocombustible Un antiguo modo De convertir cereales Por ahora El combustible No hace mucha falta Igual deberíamos poner Iluminación Me habéis dicho Que la iluminación Ayuda Al trabajo De nuestros men Por la noche Unas antorchas ¿No? Aquí tenemos Antorchas También Sí Igual Pongo unas Por aquí Y tal Aquí Aquí En la entrada De carballo También debería haber Un par de antorchas ¿No? En plan Suave y tal Y aquí Y por aquí Bueno cuando ya se haga La otra granja Ya se pondrán más Ahí la llevas mal Les veo En la entradita ¿No? Un poco también Fatsherín está quedando Fatsherín Farolas Aún no las tenemos Creo Es interior Gente Yo voy a lo práctico ¿Sabes? Si podemos poner Una antorcha Y funciona la luz En la antorcha Ya me llega No necesito Ir fancy A mi Utilidad Por encima de tal ¿Qué pasa con el Kang? Se ha quedado tonto Por poner la antorcha Aquí cague No se bugueará ¿No? La entrada Por poner una antorcha Encima de ella O sí Está tonto Kang Kang Ha estado con el puto ron Todo el rato Y ahora está Gil Gente Espavilen ¿El bobo o qué? Kang Mira esa cara De borracho que yo Mira esta cara Mira esta cara Mucho licorca Gente Mucho licorca Recógelo con alguien Buena idea Eh Hot lungs Vamos a hacer un favor Aquí Al Kang Vamos a pillarme Este men Que está tonto Ahí está Le vas a enseñar Cómo se entra Espera, espera No construyes Le vas a enseñar Cómo se entra Ahí Perfecto No, 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 no Aquí Ahí No, no, no Ahí Muy bien Vale, la ganga ya debería estar Ahora sí, ¿no? Sí Instrucción post de antorcha Confrentada y tal Salió un irse Y vamos a ir A Squin Let's go Mira esta ganga Mira el René el gigante Cómo va Va así Ay Dios mío Que me he dejado El 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 poste De la luz Encendido en casa Verás cuando llegue La factura Me va a crujir Es argentino René el gigante Es argentino Saludos para toda argentina En cualquier momento Me voy para Buenos Aires A comer En cualquier momento Míralo Entendé Let's go Se ha quedado bobo Hotlongs también Se ve que si construyes Una shit aquí dentro Te vuelves bobo ¿Qué pasa con esta puerta tío? ¿Qué es esto tío? Estoy por cargar ¿Pegó una guardada y una carga rápida o qué? Es que se ha quedado como medio gil ¿No? Sale Voy a pegar Una guardada en active Carga en active Recuerden niños No beban ron casero Parece que va ahora El juego es eso Es bastante complejo Es normal que tenga bugs O sea Lo justifico Esta granja A no ser que pare De producir cosas Entiendo O sea Cosas me refiero a ron Y a comida Entiendo que jamás Se va a hacer muy lento ¿No? Porque hay mucha gente Por ejemplo Los que trabajan En la destilería de ron O los que hacen comida Necesitan cactus Para realizar Esa acción Tienen que competir Contra los que quieren Hacer esta plantación O sea que Es tal Espero que este man Le ha dado un vaído Es prisioneros Creo que el ninja Te pedía Te pedía Arroz Para que lo liberase Si este man Directamente no quiere hablar Igual como Otaco Quiere hablar A ver Caravan visit Llegando a Carvallo Caravana comercial Gente Salió trading ¿No? Salió un poquito de trading A ver que vende este Gil Ojalá venda libros De estos Caravana comercial Muchas gracias Por esos 300 bitman Si es por facherismo Entiendo que Que llego Tremenda facher Está guapa la camisa Está feo que le diga yo Pues está guapa Está guapa Le sé un poquito A las camisas Que sí Que ya voy Man Que ya voy Mira O taco Yendo No dejes que el hambre Se lleve lo mejor de ti Andariego Andariego Me ha llamado Tengo raciones Y suministros Y necesitas A ver Telas Libro Sí que lo quiero Botiquín de reparación De esqueleto Unos botiquines Me llevo Ración de comida Interesa Es que tengo O sea Comida vamos bien Me voy a llevar Pal de cubos Tres cubos Ese estaría Muchas gracias Obrigado Vamos a poner aquí La comida Man No construyes en la entrada Se budea Yo veo Yo veo que se ha puesto Un poco tonto Se puede quitar ¿No? ¿O qué? Aquí ya ni siquiera Sale Día medio año Viendo alto Y string De calidad Man Legal Si no me liga Legal Es que se ha quedado Un poco tonto O sea La La antorcha Ya no existe Vamos a dejar aquí Comida Tepo aquí Man Vamos a dejar aquí Libros Y Los botiquines Los voy a dejar aquí Que lleve uno El man Pero en principio Vamos a dejar aquí Unos botiquines Por si hiciesen falta A traballar ¿Cómo va? ¿El bar De Kang? Va bastante bien ¿No? Aún quedan materiales De construcción ¿Y la peña qué? ¿Yendo para allá? No Se han quedado Medio camino Porque he tirado La carga ¿No? Let's go Sale safe Let's go ¿Cuántas horas Haces hoy? No sé qué hora es Las diez y pico Las diez y pico Haremos hasta las once ¿Qué os parece? Un ratico más Ya que es el primer domingo De resurrección de Kenshi Ya que llegamos O sea Llevamos mucho sin Hostia Que no he hablado Con el esclavo Ahora hablo Tranquilo Ya que hemos ¿Cómo se llama? Llevamos un montón de tiempo Estoy dispuesto a hacer más Pero tampoco Mucha gente Porque ya saben Tampoco Cunde Hacer en exceso Ustedes saben Si llevan mucho tiempo Con hambre Y se atracan a comer Se van a hacer daño Cuidado con eso Pero sí Hasta las once Once y media Me vale Vale Con calma No pensemos en el tiempo Juguemos Jugar 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 Me molaría dejar Ready La tienda de Kang Ampliar por aquí Vamos a hablar con el Con el de este Antes de que se enfaden conmigo Conmigo me formula Igual hacer unos fichajes Vamos a hablar con el paladín All of all dia Cabeza dura Pinchudo What do you want? There is no need for hostility I just want to talk What did the people What did the people you hate Do to you Shake skeletons Even women All targets All targets Vamos a tirar de De discurso positivista En plan Por las buenas Hate El mundo Y las acciones De esos Que siguen A Lord Okran Es amor Hola Buongia Muchas gracias Melanxio Por tu sub Muchas gracias a usted ¿Te has agradecido La sub A ti mismo O que? ¿Te gilgen? Muchas gracias Por ese cuarto mes Odio Esa palabra La palabra Y las acciones De esos Que siguen A Lord Okran Es amor Es amor Solo a través Del amor Al Señor Podemos purgar La oscuridad De la tierra Y traer la paz ¿Por qué está en inglés? Porque el mod De reclutar Está O sea No está en español Pero ¿Cómo puedes decir Tales Absurdeces Que son mala gente Cuando Ni siquiera Los conoces La nación sagrada La nación sagrada Pone a la gente En cadenas Pero la gente Que en cadenas Pero la gente A la que en cadenas Y Y Pones a trabajar Hasta el hueso Ellos no lo hacen O sea Que la peña Que en cadena No en cadena Peña ¿Sabes? Ah Y un pelma Disparatado Holy Nation Hijo de puta Vamos a darle una Vamos a ir Pacífico Quizá Pero Mientras sigamos Los comandos Las órdenes Del señor De la luz O sea Que lo hacemos Es que no sé traducir Gente Entiendo en inglés Pero no sé traducirles Intento traducir Lo mejor que puedo Quizá Pero hacemos O sea Que seguimos Las órdenes Del señor De la luz Básicamente Lo que él quiere Es su Su will Su ¿Cómo se dice? Su orden Su Su legado Su Voluntad La voluntad De Okran O la voluntad Del alto Señor Fénix Eso es Eso es una locura ¿Qué pasa Con el ¿Qué pasa Con lo que Piensan? ¿Qué pasa Con la decencia? Con la Mercy En plan Con la Con ser amable ¿No? Con ser Buena onda ¿Qué tiramos? Uno o dos Con la Piedad Uno o dos Uno Solamente veo Unos Tiro uno El High Lord Fénix Es La voz De Lord Okran Su Word Es Lo que El Okran Su Es Okran O sea Viene a ser Como un papa Este En plan La La persona Más Cercana Al Lord Fénix Es el Lord Okran Este Y que Lo que Él dice Pues es Lo que Dice El Tal Y las Opciones Son Entonces ¿Qué pasa Con lo que Tú quieres? Y que Le jodan Al Lord Fénix Debes Hacer Lo que Tú Quieras Uno o Dos Uno También Uno Los ¿Qué quiero? Que el mundo Sea bueno Y fiel Se ve que Hay algunas Palabras Que debe De tirar De banco De palabras De pool Y las Tira en español Que Quiero Que el mundo Sea bueno Y fiel Nosotros Queremos Que este Mundo Sea Mejor También Así que Quieres Hacer El sitio Un sitio Mejor A base De matar Y En Slave Y Esclavizar Uno Dos Ahora Está Tal Dos Sale ¿No? Tiramos Botas Hoy Tiramos Botas Hoy Un minuto Para Botas Salió Botas Hoy Está 50-50 Está ganando Uno Con Muy poquita Diferencia Creo que Porque el mod Necesita Algunas cosas Del juego Entonces Al estar En español Por eso Tira Claro Debe estar Configurado En plan Insulto Número Uno O algo Así ¿Sabes? El dos Será Para hacerle Hablar Más Está ganando Uno 58% De los votos Para el uno Voy a esperar A que se acabe La votación Y lo que salga Tal Cómo va El MTA Tengo pendiente Subir un vídeo Para el Yuyalag Y después Os quería enseñar Alguna movidinha Más del server La movida es que Ahora el server Ha llegado ya A un punto Que es en plan Vamos a dejar Que la peña Juegue Y se monte Sus películas Y tal Y según las necesidades Que tenga la peña Que está jugando En plan Lo que ellos Pidan Vamos metiendo Movidinhas Pero si Aún queda una cosa Que me molaría Enseñaros Que es cosa De Ha sido una idea Del mouse Salió uno Si realmente Quieres hacer Este mundo Un mundo mejor Entonces deberías Empezar por Liberarme Incluso Perdonaría Tus crímenes Esa es La La mercy De Ucran Que Y si Te unieras A nosotros Como Cura De Ucran He visto La Mercy De Ucran En el Rebirth El Rebirth Es el sitio Donde estuvo Esclavizado Donde empezaron Esclavizados Mario Otaco Y Manin En plan Esto se refiere Es irónico Te está diciendo En plan Si He visto Como de Como de buena gente Es el El Ucran En el Rebirth O sale nueva votación Un minuto Muchas gracias Sombras De Gery Segundo más Con el Prime Armando Se ha agradecido A sí mismo El man Tito Marduk Mercury Tzubi Gente Muchísimo Apoyo De Domingo De Kenshi Tremendo Gente Muchas gracias De Coraz Dado Lo ideal Sería tirar Uno Pero quiero Tirar Dos Si quieres Abrir una tienda Tienes que abrir A Carballo Al público Pero la he puesto Fuera De Carballo La he puesto Aquí Entiendo que esto Lo tengo que hacer Público Últimos segundos Gente Está ganando El uno Con un 65% De la bota Que se una Como Priest De Ocran No parece La solución Real En verdad Ha ganado El uno Will you Agree To help Eh Estarías De acuerdo A ayudarme A purgar Al mundo De la oscuridad De los esqueletos Malvados De los Sheik Llenos de pecado Y las mujeres Eres Lustful En plan Lust Es El pecado Este Es que no sé traducir Gente Lujuriosas Y aceptaré Destruir Aquellos Que cometan Crímenes Y aquellos Que hagan Cosas malas Todos Los Giles De la Holy Nation Sois lo mismo Siempre Hablando De los Pecados Cuando Vuestras Propias Manos Son más Son tan Están tan 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 manchadas Sentados Sentados Aquí Siéntate aquí Y púdrete Tonto Sale nueva Votación Sale nueva Votación Es Un toque Un toque Una capita De roll ¿Sabes? En plan De Gil De Gil De Gil De Gil Por el tal Maneado por Gil Por eso os digo Que tampoco Os toméis muy en serio Esta Serie La peña La peña que le sepáis Al Kenshi Porque es más Por el show Que por otra cosa Aunque también Hay que saberle No digo que no Pero me voy a montarme Mis películas Con el game Yo creo que Es lo Es lo Es lo guapo ¿No? También Del juego De hecho el propio juego Se define así Como Un Simulador De historias En plan No Salió el 1 Aceptaré destruir Aquellos que cometan Crímenes Y aquellos que Lo hagan mal O sea Es la votación Del chat No podemos Piquear Y elegir Aquellas partes Del mundo De Okran Que seguimos Criaturas de la oscuridad Y el pecado Serán Puniciadas Se ha unido No se ha unido Hostia salió el 2 Gente Lo siento Lo siento Después lo vuelvo a hacer Es que salió O sea Se puso el 2 Por encima del 1 ¿Sabes? Yo desde aquí Lo veo el 2 Y está por encima del 1 Y dije Vale Tiene que ser el 1 En plan El que salía en verde Era el de encima No el de abajo Después le digo el 2 ¿Vale? No rayarse Se vuelve Se vuelve a probar Gente Me perdonan Si os he fallado Os pido perdón De la única forma Que sé Que es Abrir las puertas De mi corazón Para cuando Quieran volver Yo solo quiero Vuestra amistad Salió tareas Fue una opa siempre Lo siento Aprender las puertas De carvallo Bien Pues esta peña Está aquí Haciendo sus movidines Vamos a dejarlos ahí ¿No? Construyendo Y tal Igual molaría Automatizar esto Y esto Esto es un gil Que cayó aquí Lisiado Está reventado Acabará palmando De hambre supongo Forma chunga De morir Sale Expedición Ya estamos llegando En verdad Es ahí abajo Vamos a seguir Un rato a la ganga ¿O qué? Un poco de velocidad Let's go Gente Vosotros veis Lo siento por los de YouTube Pero veis que vaya el stream Mal Porque he perdido Unos poquitos frames Pero creo que es Cada vez que hago Alt-Tab Creo que viene a por nosotros Perfecto ¿No? Vale Me rayo con el coaxial Gente Estos días no ha habido problema Pero igual Es eso Es el propio procesador Que se pone un poco tonto Va Se han cagado Se han cagado 1532 frames Que vienen a ser Los divide entre 60 Y tienes los segundos Gente Problemas en Carvalho Team ¿Viene este solo? Ya no hay problemas Le ha visto la cara A Miau Y a Hotlong Se ha dicho Nada Casi mejor no Casi mejor me voy Pa' casa O sea que ya empezamos a Infundir un poco de respeto Entre la peña Hola Buen día Buen tarde Esto es una ciudad Shek Tremenda facha Este man Está guapa La armadura Y tal Guardián 167 Vamos a vender Movidas En verdad Prefiero ser Coleguita De los Shek Que no De la Nación Sagrada De la Nación Sagrada Son tremendos giles Gente Hola Buen día Interesado vender ¿No? Manning Pilla tal Alistar Hola Venía Venía A vender Un poco De Alistar Pum Vale Hablemos con el Men este Tiene buenas armaduras Vamos a vender esto Y Alistar Vamos a vender Todas estas mierdas Ya sé que En el futuro Harán falta O lo que sea Pero Como tenemos El inventario Completo También Pues Prefiero ir así La verdad Prefiero el dinero Y ahora compramos Movidas Que igual Nos sirven Vale Johanna Debería intercambiar Debería hablar Con Alistar Intercambiar esto Por esto Por esto Y Alistar Ahora debería tener Un nuevo inventario Ahí está Menos esto Que es de Mario Taco El resto A vender Si esto Tampoco es que Ahora mismo Lo necesitamos Podríamos Pillar cactus ¿Sabes? Para agilizar Un poco Ya está Hemos vendido Todo 37.000 Nunca hemos tenido Tanta pasta Tío Vale Es que son caras Además Vamos a la tienda De suministros Generals Alistar puede salir Sí, pero no puede entrar Que creo que es Esta ¿No? Espada para Manin Una espada En plan Supercheta Cunde Creo que todavía no ¿No? Vamos a pillar Libros De esos De los duros A ver Que tiene este Tiene materiales De construcción Alfombrilla Sencilla Cactus Y libros Vamos a vender Vamos a meter A la lista Igual vamos En la ciudad Esa que está Más adelante En plan Estas de aquí Que aquí también Tienen movidas Interesantes Para comprar Vale Vendemos así Y ahora vamos A pillar Cactus Por agilizar La movida Libros A full Para estudiar Materiales De construcción Y esto Tampoco es Que sea Una cosa Esto entiendo Que no tiene Un uso Que es más Un recurso Componentes robóticos Sin más Vamos a pillar Unos cuantos De estos Para repartir A la peña Por ejemplo Ruca Ya lleva Pero bueno Por tener Sabes Igual no es necesario Que metas Alistar dentro Con que esté cerca De la tienda Te llega Para vender Y comprar Para que no Pierdas tiempo Entrándolo Muchas gracias Por el comentario No me pongo No sabía Que era así Pero Lo voy a hacer igual También porque me hace gracia Que Ruca Llegué a Alistar Mira esta mierda La tienda de mochilas Es meta Es que ahora ya tenemos Mochilas En plan Todos Vamos a ir A la ciudad Esa Que os comento Esta Me acuerdo Cuando hicimos La expedición Por aquí Tío Joana Es de Aquí Creo Del aldea De los desquiciados Es En plan Era un Check Hace dos episodios Fue eso Hace tres Por ahí Salió Estación de paso De nueva Kralia Cierto 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 La aldea De los desquiciados Es Donde están Los Los mobs Esos Super Chetos Que no tenemos Mobs Para pelear En verdad Te invitaron A Marbella Vais Me han pasado El formulario Y lo rellené Con honestidad En plan Lo justo Si me metéis Voy a hacer esto Y ya Sin Comprometerme A full Si les interesa Bien Si no Tampoco Me voy a echar A llorar Y si te llevas Y si te llevas Otro men De nueva Kralia No estaría mal Hola Buen día Don Jujia Finalmente El domingo De Kenshiki Esperábamos Desde A ese Que trágico Jujia 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 Más fácil De atracar Es esa tienda Si la tengo Si tengo Carballo abierto O sea Los bandidos Según detecten La ciudad Van a ir Al sitio Más fácil De arrasar No van a entrar Por la Por la puerta Y de todas formas Como se hace Pública Una ciudad No sé Cómo se hace Pública Una ciudad Tengo que abrir Las puertas Haciendo Las públicas Sin más Las puertas Mario Taco Marbella Haría Roleplay De De Togeiro O alguna Cosa así En plan Alguna tontería Podrías hacer Un nuevo asentamiento Que sea Una casa Pequeña Con la tienda Dentro Y ya Esa era Mi idea Pero Sin más Igual lo dejamos Así Y ya estaría Porque no hay Otro sitio Para ponerla Rollo O sea En realidad Aquí hay Ya hay un asentamiento Mi idea Es seguir Expandiendo Carballo Rollo por aquí Eso es Oh Problemas De la ganga ¿Qué pasa? Ha sido un susto Sin más No ha sido un susto No Son bandidos Son un buen Número En verdad Estamos cerca Del pueblo Ese Somos uno menos Además Yo creo que por velocidad Deberíamos llegar Ya no me dan miedo Estos Me hayas Han parado Por velocidad Llegamos No es un problema No es un problema Aparte con las peleas Que nos hemos echado Encima Las estadísticas Deberían ser mejor Menos las de Mario Taco Que lo estamos Literalmente Entrenando Para ser One Punch Man Sale ¿No? Nada de pana Gente Un poquito Desierto Y tal Por ahí está Un poco jodido Ir Por aquí abajo Había una Un puesto De De mercenarios Aquí ¿No veis que se mueven Cosas por aquí? Aquí había un puesto De mercenarios Si te acercabas Te partí en la madre Con problemas En Carballo No hay mayor problema En verdad ¿Y estos? ¿Quién los ha...? ¿Los mercenarios? ¿Los mercenarios Se han puesto aquí A reventar peña ¿Después quién recoge esto? ¿Después quién recoge esto? Estamos cogiendo Vestra comida Bro Te acaban de reventar Todo el team ahí ¿Qué haces con ese palo? ¿Qué haces con ese palo? Un momento Un momento Viene un man Con un palo aquí Eh Kang ¿Le puedes explicar una movida A este man del palo? ¿Le puedes...? ¿Le puedes...? O sea, estamos hablando de Kang El borracho, gente Kang Díselo Díselo Fórmula Se ha ido este man Se ha volatilizado Ha visto el hit Que ha pegado Kang Y ha dicho Me voy Desinstaló el juego Eh, fórmula Pégale aquí No, le dispares a Kang Le ha metido doble hit Danos tu comida Y no te masacraremos Número uno Literalmente Es tu colega Detrás tuya Se está comiendo Unos garrones Que está el suelo rojo Número dos Toda tu ganga Ha sido reventada Está aquí Que nos va a dar Que nos da más problemas Eh, deshacernos del cuerpo Que habernos reventado Y número tres ¿A dónde vas con estos pelos, man? ¿Por qué no te afeitas Los alerones estos que llevas? Man Afeítate Mira, espera Que te enseño yo Cómo se afeita Vale Afeítale Ahí está Ahí está Sí, no Yo no Sí, no haría mucho más O sea, déjate matar Y ya está Déjate matar Hombre, Hotlongs Eh ¿Qué tal? ¿Le metes un hit? Hombre Miau Eh, se lo explicas Se lo explicáis, ¿no? Le sabe al parry un poquito Le sabe al parry un poquito Pero creo que se va a ir a mimir Sí, creo que se fue a mimir Pues nada Eh, buena contienda, ¿no? Que ha habido y tal Fórmula Se sigue peleando No, Fórmula ya no se pelea Eh, Kang Sale Hostia, si hay una granja aquí Vale, ya está Pues ahora hay que limpiar Todo esto Primero se tienen que morir Y tal Vale, vamos a seguir con la gamba Hemos llegado acá A ver si hay algo Para vender guay Me cuesta el game, eh Me cuesta que flipas No he perdido más frames Menos mal Miedo me da el coaxial, gente A ver si ponen fibra Vale, cactus a full Libros a full Habéis dicho que se puede usar a Alistar Usamos a Alistar ¿Esto qué cojones? Es núcleo de generador Interesa esto A ver un momento la tecnología Necesitaríamos los libros de ciencia antiguos Libros de ciencia antiguos Es lo que veníamos buscando un poco, ¿no? Medicina Igual alguna movida Si pudiese haber agricultura automática Estaría guay Pero entiendo que aún no tenemos acceso a eso Solamente industria automática, ¿no? Pozos 3 y pozos 2 no estaría mal Libro de ciencia antiguo Libros Colector de lluvia Colocados en los techos de las construcciones Pueden colectar agua de lluvia En zonas donde los pozos no pueden ser utilizados Está bastante guay Tecnología de minería automatizada Núcleo de IA por Uro No estaría mal esto, en verdad Porque así podemos dispersar un poco más En plan La peña que está minando Se acabó el minar Nos centramos más en producir En montar el bar ¿Sabes? Estaría guay, ¿no? Necesitamos núcleo IA por Uro Muchas gracias, hermano Muchas gracias, hermano Tercer mes con el Prime De Bastilos D Sale 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 esta mierda, ¿no? Pero no vendes Esta No sé qué de IA Los libros me los voy a llevar Todos Todos Si es que nos sobra la guita, en verdad Engranajes, placa de armadura No hay eso de IA Mobiliario básico Taburete, mesa de trabajo Cajón para sentarse Almohada para sentarse Mesa de metal Me cunde esto, ¿no? Mesa redonda Vale, esto es como una Una receta, ¿no? Míticas recetas del ruso Igual venden más por ahí No me he fijado si vendían más en En la otra ciudad Ya estaría ¿Dónde pillamos lo de la IA? El de la IA se vende a 50.000 ¿Qué dices? Los muebles para el roleíto Claro, gente Tres meses ya Mucho tiempo Sin los domingos de quenche Incluso le voy a instalar Ozu rostro pensativo Soco Rostro pensativo Post data Esta va Pate y Pautet Rosa, rosa, rosa Un poquito de rosa, ¿no? Muchas gracias, man Esto no es como el premio de Nejo Bastilo así Chetovers El tío Arida En sombras de guerra Y Armando Muchas gracias, gente Por el apoyo Ahí está siendo brutal Sale Camino de vuelta, ¿no? Sale camino de vuelta Y Y a ver qué recetas ¿Cómo se aplican las recetas? Y ya está Ok Pues vamos a ver si hay más recetas En Squint tiene que haber más recetas No me jodas Buena shit, ¿no? Podemos rolear un poquito Estoy pensando, gente Se me está entrando por la cabeza La idea De Espera que hay un men aquí Luchador Sheck Reino Sheck Igual pasamos de pegarla Parece friendly y tal Estoy pensando en meter La La Bar Carvalho Bar Carvalho Dentro de Carvalho Lo estoy pensando Porque igual Para rolear Con los personajes Y tal Cuando vuelvan de 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 sus viajes Y tal Lo ponemos dentro Ponemos Aún estamos a tiempo En verdad Ponemos Bar Carvalho Dentro de Carvalho En plan Lo ponemos aquí Para cuando vengan La ganga De viaje Ponemos un barril de comida Entonces la ganga Los ponemos directamente En Bar Carvalho ¿Qué opináis? ¿Botasado? Sale botasado Y ahora no la lío Gente Bar Carvalho Dentro Un minuto de votación Igual Me he canteado un poco Pero sí Un minuto de votación Muchas gracias Rubén Tercer mes con el Prime Para los recursos De hacer ciencia Tienes que explorar Limpiar Esquinear Ruinas de arañas Y robots De alto nivel También se venden En algunas ciudades Arriba del dinero Pones abierto Al público Carvalho Arriba del dinero Bar Carvalho Dentro de Carvalho Está saliendo Que sí Así que Casa de tormenta Desmantelar Sale Bar Carvalho Sale Bar Carvalho Dentro Bueno Una casa comunal Es mucho Un manicomio Una choza Es muy pequeño Casa de tormenta Casa de tormenta ¿No? Esto es Bar Carvalho Simplemente Mítico after De Carvalho Sin más Sin demasiada complicación Sales del Bar Carvalho Y tienes aquí La esquinita del amor Clásica O si no Nuevas esquinitas Han sido puestas También Sale bien ¿No? Lo que pasa es que Es como que Pilla este espacio Sin aprovechar aquí No sé si lo usaremos Para algo Es que esta está guapa También Ocupa mucho Ocupa casi Tres veces más El manicomio El manicomio es demasiado Para un bar Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así A traballar Te vendrán mercenarios ¿No? Sí Pero yo creo que Estamos preparados O sea Si te refieres Mercenarios en plan Malos Sí que vendrá Y buenos Entiendo que sí Vamos a hacerlo Al público ya Me voy a esperar Energía 25 de 4 Carga de 10 0 Investigación Ninguno Me voy a esperar A que se abra El Bar Carvalho Para Para tal Rampita Que interesaba Ya que estamos No me jodas Que la rampa Cabe 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 Nada más Muchas gracias Por eso 100 bits Tienes que por aquí Se puede Subes aquí Y subes por aquí Si no Es una Liada Esto A ver Espérate Constrúyeme esto No Vente para aquí Ahí está Y por aquí Ajá Y por aquí Vale Entiendo Es que moverlo Para aquí Me parece una Bueno realmente No me parece Una tontería ¿Qué hacemos? A ver ¿Cómo quedaría? No se pierden Los Los recursos Es que es más práctico Imaginen que están Aquí podemos poner Ballesticas Ponemos aquí Unas ballesticas En caso de que Ataquen las minas Directamente En la boca Si vamos a hacer así Y Uy Se ha quedado ahí Medio tonto Epa No No se puede Aprovechar esto Ahí me dejó Si no Si no Y aparte Gente Poniendo esto aquí Compensamos Porque aquí Se pueden poner Ballestas También Les sé un poquito Un poquito Les sé Gente Aquí se pueden poner Ballestas Y desde aquí Compensamos La falta de ballestas Aquí Poniéndosela aquí Que hay que subir A Bar Carvallo A A pegar Unos ballestazos Bueno Pues un poquito De roleplay Estás en Bar Carvallo En plan Cinco de la mañana Tal Vienen unos Bandidos Famélicos Oye bro Te subes al tejado A reventar los bandidos Nada Súbete tú Ah bueno Va Tal Va ¿No? Si pones ballestas Tienes que asegurarte De que se pueden Construir rampas Truers Vale Estos hills Que se mueven Vamos a dejarlos Vamos a dejarlos Ahí que construyan Y tal Ole la carga Les digo Sale guardar Un Y pa'lante ¿No? Y pa'lante ¿No? Espera que aquí Ha puesto algún man Cuando estás cerca De la ciudad A la derecha Aparece un cuadradito Y ahí sale una casilla Que dice abril Sí, sí, sí He visto He visto Muchas gracias Por la info Benjamin De todas formas Cualquier Backseat Que interese En plan Que digáis Buah Esta info Me interesa Hacérsela llegar Al Juha A veces por los comentarios De YouTube Se pueden perder O lo que sea La forma De asegurarse De que me llegue La info Control de contrabando Me crees A un guerrero Un contrabandista Humildad Estaría guapo Pero no me quiero Poner problemas Se lo enseño Y fuera Aceptable Siga Esto se puede comprar ¿No? Ya ves Podemos comprar Esta casa En verdad Y montar aquí Otro bar Quizá Para más adelante Quizá para más adelante Porque esta ciudad Es la que mejor Nos ha tratado Directamente Pinchos Vamos a ver Quien vende Las Bienvenidos Quien vende Las movidas Este La tecnología Ahora estoy buscando Tecnología Este no vende Tecnología Este vende Tecnología Tiene pinta De ser Uno de estos De aquí Hola Buen día Vende Full libros En verdad Buah Esto no lo había vendido Esto lo voy a vender También No vende Tecnología Pero vende Libros Hombre no Los voy a llevar Todos Chaval Mapa Mongrel Para aquellos Tan desesperados Como para enfrentarse A un destino Peor que la muerte Una promesa De seguridad Aislada Y un futuro Sin esclavitud Mapa De la biblioteca Del tecno Cazador Un mapa Dibujado a mano Ubicando una localización De interés Para los Tecnocazadores Es probable Que sea Una fuente De información Anticuada Que podría revelar Las ubicaciones De los laboratorios Gente Son la moviores que mete mucho ruido El PC Te lo comenté Al principio Y no uso reductor de ruido Tengo un Un Ya escucho Ahí Si que se escucha Tengo el Compresor En plan Pues así Igual con Reductor de ruido Vendría bien Probé el RTX Y no funcionaba Lo que os quería comentar Antes gente Y vuelvo ahora Con lo de las quests Si tenéis info Importante Que dar Entregar Por lo que sea En el Discord Hay un canal Que se llama Backseat al Jujas Solamente se puede hacer Si eres sub Pero entiendo Lo he hecho así Para evitar las troleadas Me podéis mandar ahí La info Que Pues con respecto Al reductor de ruido Lo que sea ¿Vale? Reductor de ruido Por OBS No sé si Cundirá Ponerlo Pero Si interesa Pues se pone Muchas gracias Por los 100 bits Son quests esto ¿No? Mapa del biblioteca Del tecno cazador Sagrado Glorioso Un mapa De la tierra natal De la nación sagrada Al torno del valle Okra Mapa del reino Shek Mapa de tecno cazadores Laboratorio infestado Un mapa De un explorador Vamos a hacer así Vamos a hacer así Y así quita un poco más El ruido Lo que sí me lo tengo Que pegar a la boca Mapa de un explorador Tecno cazador Destallando Una posible ubicación Donde encontrar Libros De ciencia antigua Mapa de la zona fronteriza Una tierra de nadie Entre las tres grandes naciones El conflicto impide El asentamiento civilizado Me voy a pillar esta ¿No? La del tecno cazador Porque es lo que nos interesa Ahora mismo En plan Necesitamos esa tecnología Es muy barato Son 100 pavos ¿Alguno más? Del reino Shek Sin más Este no estaría mal Es caro Todos Vamos a llevar dos Porque si no Si no Me lío Con la Con Mucha info De golpe Vale Prefiero ir poco a poco Vamos a ver estos A ver que onda Que se aplica Esto también Una localización Añadida al mapa Buah Debe de ser chungo de cojones Llegar hasta aquí Debe ser chungo de cojones Llegar hasta aquí Porque ya bajando por aquí Estos Está guay Ya tenemos una movida Más que hacer ¿Sabes? Es parte de todo El roleplay De Carballo Y tal Guay 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 El saco Para poner sacos En Carballo Me parece bien Me parece bien Muchas gracias Muchas gracias a Rale Y a Iván Campos Ya no sale El Jujasave Tengo que chequear Eso Me lo voy a apuntar Ahora mismo Porque las alertas De Tier 1 Solían ser distintas Hasta que un día Salieron raras Y cancelé todo Un momento Vale Sale Saco de dormir Ya está 1 Pues vale Vale A ver si podemos comprar Como ha bajado la guita Como en la vida real Gente Entras directamente Al Super Po Vale Y aquí que nadie vende No hay nadie No hay nadie Gente Gente no hay nadie Aquí Pasa que si nos Solamente voy a mirar A ver que hay Vale Una taza gente Muchas gracias Un lío live Y aquí que hay No hay nada Y aquí Nada Oh oh Juja Estranaba Los domingos De quente Vengo A dejarte Mi Trae Como lo Hago Religiosamente Te quiero Man Muchas gracias Man creo que va a tirar creo que toca cargar voy a intentar escapar nos sigue uno nada más no tiene muchas stats hemos escapado bien gente me ha podido la codicia que flipas es que ya tenemos una buena ganga en verdad espérate que a base de click derecho igual se ha vuelto loco el juego está cargando algo se lo enseñamos se lo enseñamos a este men ¿qué es esto? me parece que era un cadáver tío está cargando mapa, le cuesta no voy a guardar no voy a hacer que acabe mal esto está costando mover el juego es que igual la cosa es que si le pego nos pongan en plan en se busca y eso no cunde mucho así que me voy a escapar sin más ¿no? revisa facción espera que se ha vuelto un poco tonto el juego está costando cargar está costando tirarlo está gente se ha quedado cuajado el juego ha afectado mi ordenador parece en plan míticos chistes de mi PC se ha reventado lo que sea creo que va con lag la cámara no es el ordenador o sea no es el internet es el ordenador creo que va con cierta latencia la cámara que flipas voy a llevar a los mens pa carballo y lo voy a dejar aquí porque quiero asegurarme de saber lo que pasa ha sido un capítulo largo se ha perdido la grabación 4K nosotros lo vemos perfecto a ver tengo que hacer pruebas ¿sabes? porque no porque no sé qué pasa exactamente CPU está al 20% la memoria el 29% el disco al 0% ahora he puesto el juego en primer plano debería ir bien es que no entiendo por qué no puede ir bien ahora ¿sabes? si he sacado el snapchat por el medio el snapcam este de los cojones sí que le pegan trabos ¿no? pero no pierdo frames tampoco no entiendo tío es una movida ¿es probado a apagra lo y volverlo a incender júji? júji un chiste bro no sé es raro tío es un poco weird entonces puede ser problema de Twitch no creo que sea problema de Twitch ¿no? va bien va correcto parece que es el juego y la zona ¿no? parece que es el juego y la zona ¿no? es que fue justo ahí en plan en esa carga que tuve ahí visteis que cada vez se iba como más como que se estaba reventando más supongo que que habrá sido que pero de todas formas no debería afectar al porque tengo aquí ahora mismo el administrador de tareas delante la memoria RAM tengo 32 gigas está al 30% la CPU al 17 internet me está consumiendo 2 megas 2 6,4 la GPU sí que está flipando tío la GPU sí que está flipando está al 85 89 92 89 quizá ha llegado a un punto en el que es inviable jugar a Kenshin 4K o sea si hago esto que vosotros no veréis la diferencia necesita reiniciar le he puesto a 1080 el domingo de Kenshin se ha convertido en domingo de tecnología de Kenshin debería ir un poco mejor estoy movido aquí claro por eso me extraño vale ahora la GPU está mucho más tranquilita le cuesta y tal pero está tranquilita no pierdo frames parece que mira 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 esto mira esto mira esto mira esto mira esto no se pierden frames raro ¿no? es un poco raro la verdad ahora va como quiere ahora va como quiere ha sido eso tío ha sido el juego que en esa zona justo cuando nos hemos puesto en guerra contra esa banda se ve que ha empezado ahí a cargar a full movida probablemente ha tenido que mandar instrucción a un montón de NPCs de que ahora estamos en guerra con ellos o algo así y la GPU ha pedido auxilio se ha venido un poco arriba y el Kenshin pues eso son muchas cosas en pantalla ¿sabes? me da un poco de lástima porque si el 4K quizá esta serie haya que bajarle quizá ya no 4K tengo una 3080 debería llegar pero si ahora ya va bien incluso con el snapcam de la mierda debería funcionar bien la cámara esta está así tal pero me he rayado un poco así que voy a por el bien de la serie voy a llevar a la peña Carballo y voy a acabar aquí la serie en plan en un buen tono por lo menos quedarnos de buen rollo ¿no? y investigar un poco la movida porque porque me da un poco de pena de todas formas gente el stream ha estado de puta madre en plan hasta este momento nunca me había pasado una cosa así pero un poco vaixón ¿no? un poco vaixón porque quería darle un poquito más pero bueno son son las once y media he hecho un poquito más de lo normal si no lo compenso con el próximo capítulo sin fallo ¿vale? de pana de pana gente ha sido un sustiño todo bien si hoy había un día para el sustiño era hoy gente en plan no pasa nada miren el tema de de subir a Carballo como me lo he montado para que tenga que subir por ahí en verdad va de puta madre es eso porque le he bajado la gráfica al al Kenshi le he bajado ahora la GPU está tranquilísima tío está al 60% ha bajado la temperatura un poco la CPU está fumando igual debería tirar de CPU más para el OBS y las grabaciones y todo eso y gente gracias por gracias por la paciencia se me ha ido ahí un poco la olla modo desesperación pero entiendo que a todo buen hijo de vecino le acaba sucediendo esto tarde o temprano de pana de pana de pana de pana vale vamos a vamos a dejarlo aquí habíamos ya con la ganga de vuelta están todos sí habíamos pillado con Mario Taco par de sitios nuevos no salen no salen entonces no los llegué a comprar sí que los llegué a comprar ya no salen hijos de puta me chino ¿por qué no salen? para el caso si igual le he tirado la carga en un momento raro no sé sin más lo dejo aquí tío no puedo no puedo más sale vareto de carballo en construcción las murallas ya han sido hechas lo de las quest si se han escapado del mapa por lo que sea tiro de google imágenes rápidamente esta no me la van a joder y poco más sigue carballo funcionando traemos full movidas para poner en carballo aquí libros de investigación y tal para una cama también la cosa pinta bastante bien habrá domingos de Kenshi de vuelta de nuevo el corte ha sido un poco rayado pero tiene una solución vale que es pues jugarlo en 1080p ya está supongo que no se quejarán de que salga 1080p gente muchas gracias por el por el apoyo a la serie de Kenshi me sabe un poco mal que haya terminado así este cap pero bueno pues movidinhas estaré estudiando vale estaré estudiando el tema para que no vuelva a suceder gracias por por la paciencia de este mes sin domingo de Kenshi para toda la peña de youtube y va este mensaje de corazón vuelven todos los domingos de Kenshi igual vengo de camisa el resto de domingos de Kenshi y poco más gente nos vemos